Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Resumen Ikigaya llegó al aula de supremacía de fuerza. Debido a la petición de su hermana, debía hacer 10 amigos antes de graduarse. Para este tipo de dificultad, que era demasiado difícil para él, Ikigaya eligió decisivamente el principio de acostarse. Los amigos también son amigos. Bueno, Komachi debería poder entenderme. Sin embargo, han pasado 3 años. Al mirar a un grupo de personas del mismo sexo y del sexo opuesto que los miran con entusiasmo, se comparan entre sí. En una profunda duda sobre uno mismo. Komachi, ¿estas personas son realmente amigos de mi hermano? Volumen 1, primer semestre, primer grado. Capítulo 1. Una carrera en la escuela secundaria con el objetivo de hacer amigos. Hermano idiota, ¿debes hacer 100 amigos en la escuela secundaria? No, solo 10 amigos son suficientes. El día antes de ir a la escuela secundaria y salir de casa, su hermana de repente corrió hacia él y le pidió una tarea casi dura. Recordando la expresión del rostro de su hermana que decía. 10 amigos debería ser bastante fácil, y Ikigaya Hachiman suspirió desde el fondo de su corazón. 10 amigos. Tienes tanta confianza en tu hermano, Komachi, también podrías dejarme, mis padres están muertos, correr para ser Batman y salvar el mundo. Como joven autista con una personalidad absolutamente retraída e introvertida, Ikigaya Hachiman está muy seguro de haber hecho 10 amigos. Estoy seguro de que es imposible hacer un solo amigo en los últimos 3 años. Después de todo, los amigos que gastan dinero para comprar cosas y los amigos que visitan el muelle probablemente no sean verdaderos amigos. En cuanto a la novia, bueno, es mejor no hablar de cosas que solo pasan en las películas de ciencia ficción en este set, pero, ¿cómo puedo decirlo? Y Ikigaya todavía valora más o menos a su hermana, aunque él no es una hermana controladora. Pero sería inapropiado ver a mi hermana mostrarse decepcionada si descubriera que todavía era una persona solitaria y solitaria 3 años después. Aunque él no es un controlador de chicas. Si su hermana lo echó de la casa y no pudo charlar con Komachi por el resto de su vida, sería mejor ser atropellado por un camión grande y morir en otro mundo ahora mismo. Aunque no es cuñada, de todos modos, por el bien de Komachi, esforcémonos primero. Como dice el refrán, el fracaso es la madre del éxito. Aunque Ikigaya estaba a punto de sufrir un aborto espontáneo, todavía tenía que hacer de tripas corazón e intentar cumplir el pedido de su hermana y hacer 10 amigos en su carrera en la escuela secundaria. Al día siguiente, Ikigaya partió oficialmente hacia la escuela secundaria. Déjame explicarte de antemano que la escuela secundaria a la que Ikigaya era no está en su ciudad natal de Chiba, sino en Tokio, que está bastante lejos. El nombre de la escuela secundaria es Escuela Secundaria de Educación Avanzada de Tokio. No solo el nombre es muy largo, sino que el camino para llegar aquí también es muy largo. Ikigaya tomó el autobús y giró a izquierda y derecha, casi sintiéndose mareado mientras estaba sentado allí. Vale la pena mencionar que debido a que el autobús en Ikigaya estaba demasiado lleno, una anciana casi se cae durante el proceso. Una estudiante de secundaria con cabello castaño corto y pechos grandes le propuso matrimonio a un hombre rubio sentado en el sofá de dos plazas, esperando que la otra persona cediera su asiento para que la anciana pudiera sentarse. Pero el hombre rubio que se parecía al villano vampiro del estudio de Jojo de al lado no tenía intención de ceder su asiento. En cambio, comenzó una pelea cara a cara con la chica de secundaria de grandes pechos, lo que hizo que el aire. En todo el carruaje el temblor se volvió muy opresivo. En este caso, Ikigaya Hachiman, que se sentía mareado por estar sentado durante demasiado tiempo, tomó la iniciativa de levantarse y ceder su asiento, pensando que estar de pie junto a la salida le facilitaría respirar aire fresco. Como resultado, Ikigaya recibió con éxito el agradecimiento de la estudiante de secundaria de grandes pechos y las miradas frías de muchos pasajeros, como si estuvieran mirando a un idiota. A los ojos de la mayoría de las personas, mientras no digan nada en ese momento, lo más probable es que no se les apunte con el dedo culpable. Por el contrario, no se ganará nada liberando buena voluntad de esta manera. De hecho, Ikigaya pensaba de la misma manera. Lo único que obtuvo fue su propia satisfacción interior y el aire fresco junto a la ventana. Los asuntos de otras personas no tienen nada que ver con él. A pesar de que la estudiante de secundaria de grandes pechos seguía elogiándolo, como si quisiera tratarlo como a un héroe. De hecho, después de bajar del auto, todo llegó a su fin. Ya nadie se preocupaba por Ikigaya y nadie le prestaba atención. A Ikigaya no le importaba todo esto. Inexplicablemente comenzó a arrepentirse de no haberle preguntado el nombre a la estudiante de secundaria de grandes pechos en ese momento, tal vez habría una oportunidad de hacerse amigos. Para ser honesto, aunque tenía la sensación de que me convertiría en un sirviente que podía ser manipulado a voluntad, este tipo de relación debería considerarse como una amistad. Si estos no son amigos, entonces realmente no hay nada que pueda hacer por ti, hermano Komachi, Ikigaya suspirió desde el fondo de su corazón. Caminando desde la estación hasta la escuela, verás una puerta hecha de rocas naturales. Todos los niños y niñas uniformados pasaron por esta puerta después de bajarse del autobús. Escuela secundaria de educación avanzada de Tokio. Una escuela establecida por el gobierno japonés para formar jóvenes que apoyen el futuro es también donde Ikigaya irá a la escuela a partir de hoy. Se puede decir que es extremadamente elitista y no podría ser más elitista. Es casi posible ver la futura carrera de un animal social. Si no hubiera seguido el consejo de mi maestro de secundaria y hubiera elegido esta escuela, pero hubiera ingresado a la escuela secundaria sobú normalmente, mi desarrollo habría sido diferente. Con este pensamiento en mente, Ikigaya estaba a punto de entrar al campus cuando de repente apareció la vista de una chica a su lado. Punto punto punto. Si el enemigo no se mueve, yo no me moveré. Ikigaya fingió no notar la mirada de la otra persona y continuó caminando hacia adelante. ¿No puedes notarme? La voz de la niña sonó nitida, y Ikigaya miró impotente y descubrió que era una chica heroica con largo cabello negro. Dudó y dijo. ¿Qué pasa? ¿Por qué le diste tu asiento a ese viejo hace un momento? Preguntado inexplicablemente. Ikigaya comenzó a preguntarse si había conocido a algún bicho raro. ¿Soy el protagonista masculino de algún anime de Seinichi? Esta apertura es tan sabrosa, lo siento, solo tengo un poco de curiosidad. La chica de cabello negro pareció ver la confusión de Ikigaya, puedo sentir que no parecías querer renunciar a tu puesto en absoluto, ni tenías idea de ello. Pero aún así lo hiciste. ¿Por qué? ¿Uh, ah? ¿Necesitas una razón para este tipo de cosas? ¿Hay algún problema con las personas que sufren mareos y necesitan respirar aire fresco después de estar sentadas durante mucho tiempo? Ikigaya inmediatamente tuvo un pensamiento correspondiente en su corazón, pero no supo cómo responder. Por desgracia, esta es la tragedia de ser un otaku muerto. Cuando conoces a una chica hermosa, te quedas sin palabras como si te hubieran golpeado con un ataque de reducción de dimensionalidad. Ikigaya pensó que todavía tenía cierta capacidad de lucha. Si hubiera sido reemplazado por Zaimokuza, a quien conoció en la escuela secundaria, tal vez no podría decirle una palabra ahora. ¿Un, es de este tipo? En cuanto a la actitud de Ikigaya, la peli negra pensó que entendía algo. Está bien, parece que no eres la misma persona que yo. Espero no tener nada que ver nunca con gente como tú en el futuro. Yo también. Ikigaya suspiró en su corazón. Sintió que no importaba lo humilde que fuera en el futuro, nunca tendría demasiada interacción con esta mujer de cabello negro que hablaba sola y era seriamente egocéntrica. Y cuando llegó a su salón de clases con esta idea en mente. Entre la gran multitud en la clase, Ikigaya, con emociones complicadas, caminó paso a paso hacia la chica de cabello largo negro y cabello liso en el asiento junto a él, y tomó la iniciativa de hablar. Un, Horikita-san, estás dispuesta a ser mi amiga. Capítulo 2. La clase donde los demonios bailan salvajemente. Porque Ikigaya, que originalmente había decidido no tener nada que ver con Kuro Naga Nao, tomó la iniciativa de comunicarse con este Horikita-san, e incluso esperó que la otra persona pudiera convertirse en su amigo. Todo empezó hace unos minutos. Después de ingresar a la escuela secundaria de educación avanzada de Tokio, Ikigaya llegó a la puerta de la clase con la mentalidad de que debía lograr hacer amigos. Antes de ingresar al salón de clases, tenía cierta confianza y sentía que podría usar sus talentos que no tenía en la escuela secundaria, comunicarse con extraños e incluso hacer amigos. Sin embargo, esta idea se hizo añicos a los pocos segundos de entrar al aula. A mi Taba, he entrado en una especie de infierno sin fin. La reencarnación del reino animal es así, al ver la escena de demonios bailando en el salón de clases, Ikigaya trató de reducir su sensación de presencia tanto como fuera posible. Como un fantasma legendario o un ninja, silenciosamente se acercó a la ventana y tomó el penúltimo asiento junto a la ventana. Tsk Tsk, ¿por qué este asiento me da una inexplicable sensación de intimidad? Después de sentarse en su asiento, Ikigaya fingió empacar su mochila, pero en realidad observó a todos en el salón de clases con sus característicos ojos de pez muerto. Hay algunos estudiantes varones de secundaria de apariencia exagerada que ya están dando vueltas en el aula, que parecen haber sido buenos hermanos durante muchos años. También hay algunas estudiantes de secundaria que no son especiales y tienen una apariencia simple, por lo que les falta la energía para atacarse entre sí. Se abrazaron para recibir calidez e intercambiaron saludos sencillos, en contraste, el hombre de pelo corto que parecía un líder, o un rey, estaba en el centro del salón de clases, hablando alegremente de una manera que parecía capaz de generar toda la atmósfera. Junto a él, estaba un hombre que... le parecía inexplicablemente familiar a Ikigaya. Una chica con cabello castaño corto y pechos grandes que se balancean ligeramente, ¿eh? ¿Pechos grandes? ¿Podría ser que... sacudiendo la cabeza, Ikigaya no estaba seguro de si la chica era la misma persona que había conocido antes debido a su hábito de observar a otras personas sin mirarlas a la cara. Y aunque sea verdad, ¿y qué? ¿Ahora subir y saludar a la otra persona? Siento que me he convertido en otro personaje estúpido que instintivamente rechazo, con todo, después de observar brevemente el salón de clases, Ikigaya se dio cuenta de que parecía poco probable que pudiera colarse en alguno de los grupos existentes. Es decir, lo siguiente que hay que hacer es establecer alianzas con compañeros solitarios, al igual que los dieciocho príncipes de la era de los tres reinos que hicieron una cruzada contra Don Zuo, no importa cuán solitaria esté una persona, pueden ganar una cierta cantidad de grupo. Deseo en el proceso. Como resultado, Ikigaya comenzó a dejar de observar al grupo de toros sociales y, en cambio, comenzó a buscar toros sociales que, como él, estaban fuera del grupo principal. Esto puede considerarse como una reducción de la dificultad en cierto sentido, luego, vio a una chica de aspecto solitario con gafas sentada en un rincón del salón de clases, sus colas gemelas verticales rosadas se balanceaban ligeramente. No se atrevía a mirar el entorno que la rodeaba. Se podría decir que estaba acurrucada. Lugar como una oruga. Vaya, hay alguien con mayor miedo social que yo. Tal vez si cambias de look, puedas interpretar al protagonista en el estudio de rock de al lado. Ikigaya excluye resueltamente a este tipo de personas. Después de todo, tienen más miedo social que ellos mismos. Si toman la iniciativa de unirse, serán considerados malos y llamarán a la policía. Además de la chica socialmente temerosa, Ikigaya pronto descubrió a otro lobo solitario deambulando entre la multitud. Espera, ¿no es ese el tipo que se niega a ceder su asiento en el autobús? Aunque no sé el nombre, con solo mirar la atmósfera se respira un temperamento feroz como tú eres todo me pan, que es tan aterrador, y Ikigaya sinceramente no quiere tener demasiado contacto con este tipo de personaje. Entonces el objetivo cambió al siguiente, que era un chico normal y corriente que parecía muy normal, pero en realidad no tenía nada de especial. Tenía el pelo corto y castaño y una postura sentada sencilla. Parecía un extra discreto en una película del campus. Set, y no atrajo la atención de nadie en absoluto. Si Ikigaya no hubiera estado buscando presas, probablemente no le habría prestado atención a un estudiante de secundaria de apariencia tan normal. No está mal, no está mal, de hecho puedo encontrar un mensajero sustituto que sea similar a mí. Tal vez este sea mi primer amigo en esta escuela secundaria, Ikigaya respiró hondo y se preparó para acercarse y saludar. ¿Debería preguntar primero los nombres o debería iniciar la conversación con cómics, animaciones y videojuegos recientemente populares? Para ser honesto, si la otra parte no es un otaku, es mejor no mencionar temas duros como Demon Forbidden, Haru y Suzumiya y Swords. Quizás deberías hablar sobre anime que sea más fácil de reconocer para la gente, como... Como One Piece, Conan y Dragon Ball. Lamentablemente, estas obras de amor deberían haber sido un vehículo para que las personas solitarias encontraran consuelo, pero ahora se están utilizando como accesorios para abandonar el hogar. ¡Woro, te recordaré por siempre! Ikigaya tomó una decisión y se levantó de su asiento. Luego, al segundo siguiente, volvió a sentarse. La razón fue porque accidentalmente vio los ojos del niño. ¿Cómo debería decirlo? Ikigaya originalmente pensó que la otra parte sería como él, incapaz de integrarse a otros grupos debido a varias razones, e incluso podría tener el mismo Chunibyou que Zaimokuza. Pero en el momento en que vio los ojos de la otra persona, Ikigaya se dio cuenta de que todas sus conjeturas estaban equivocadas. Este tipo es el tipo de persona que es más especial que los demás, una persona peligrosa que nunca debería involucrarse casualmente, por ejemplo, es como si los cuadros del ejército del rey demonio estuvieran mezclados con la aldea de novatos, o incluso el propio rey demonio, demasiado. ¿A qué tipo de escuela fui? Desesperado, Ikigaya no tuvo más remedio que renunciar a esa persona que parecía ser su amigo nuevamente y se volvió en busca de otras presas. Vio por primera vez al académico dominante que parecía sombrío. Incluso en este momento, siguió estudiando los ejercicios solo, luciendo demasiado. Definitivamente será la principal bestia social en el futuro. Y una chica de cabello azul con un temperamento maduro como una hermana mayor, pero debido a que es demasiado delgada, es particularmente inconsistente con la propia atmósfera de Ikigaya. Hay otra persona sentada en el asiento, mirando a las personas que lo rodean como él mismo, pero principalmente observando a la chica rubia con una sola cola de caballo que es la figura central de la clase. ¿Cómo debería decirlo? De un vistazo, lo puedo decir. Que es una persona que está desviada a 180 grados de mí, personajes raros, mirándolo de esta manera, Ikigaya descubrió con tristeza que no podía encontrar a nadie en esta clase con quien pudiera salir y hacerse amigo. Se acabó, Komachi, hermano, lo siento por ti, pero incluso si hermano, me caigo, debes seguir avanzando, así que no te detengas. Siento como si la música de fondo de Flower of Hopper resonara en mis oídos. Ikigaya cayó en la desesperación y parecía haber previsto su oscuro destino en los próximos tres años. Inconscientemente, más y más estudiantes entraron al salón de clases, y Ikigaya aún así bajó la cabeza y suspiró. En ese momento, desde el asiento de la ventana en la penúltima fila detrás de Ikigaya, se escuchó un repentino sonido de una mochila escolar colocada. Estoy suspiro mucho justo después de entrar a la escuela. También tengo ganas de suspirar cuando te vuelvo a encontrar. La estudiante sentada en el asiento es una chica con cabello largo, liso y negro y una mala personalidad que conocí en la escuela. Puerta antes, realmente no esperaba estar en la misma clase que tú. Eres tú, aunque su tono era tan venenoso como siempre, y parecía tener una personalidad problemática que no quería interactuar con nadie, la conversación proactiva de la otra parte fue una gota que le salvó la vida a Ikigaya. Después de una breve vacilación, Ikigaya inmediatamente tomó una decisión en su corazón. Debe aprovechar esta última oportunidad y hacer un amigo. A partir de esto surgió la situación del trailer anterior. Frente a la confundida chica de largo cabello negro y liso, Ikigaya habló lentamente en un tono rígido. Orikita-san, estás dispuesta a ser mi amiga. Capítulo 3 No pude hacer amigos por primera vez. Ikigaya le propuso abiertamente a Orikita hacer amigos. Esto no se debió a que de repente despertó el Genshin yui comenzó a comportarse de una manera que no estaba en línea con su carácter. No es como si de repente hubiera sido poseído por cierto cultivador inmortal que no pudo sobrevivir a la tribulación del trueno, y de ahí en adelante iba a comenzar una pretenciosa epopeya de dominación en el campus urbano y derribando a todos. Fue simplemente porque tuve que elegir soportar la humillación para poder cumplir con el pedido de mi hermana. Sí, Ikigaya desde el fondo de su corazón no quería tener nada que ver con este vicioso hombre negro, pero el nivel de magia en esta clase le hizo darse cuenta de que parecía no tener otra opción. Entre este grupo de monstruos y monstruos, esta dama venenosa era la que parecía más normal. Ella fue quien le hizo sentir lo que es el realismo mágico. Y en el proceso, Ikigaya no pudo evitar recordar su yo juvenil en la escuela secundaria. Era después de clases y solo quedaban dos personas en el salón de clases. La brisa movió las cortinas y la puesta de sol entró en el aula. Un joven reunió el coraje para confesar. Hasta el día de hoy, todavía recuerda claramente la respuesta de esa voz. ¿Seremos amigos? Verás, puedes hacer amigos muy fácilmente, viva. Bueno, este es en realidad el pasado que Ikigaya más quiere borrar. Es la peor confesión del segundo grado de secundaria que quiere borrar por completo. Después de eso, y mucho menos de ser amigos, Ikigaya y esa chica nunca hablaron ni una sola vez. Le hizo pensar que los amigos ni siquiera podían hablar entre ellos. Debido a esto, Ikigaya tiene una enorme sombra psicológica en la relación entre hombres y mujeres. Para evitar volver a traumatizarse, cree firmemente en los tres no absolutos en las relaciones. Eso significa no engañarse, no ser arrogante y no tomar la iniciativa. No te hagas ilusiones acerca de tener relaciones impuras entre hombre y mujer con alguien del sexo opuesto, no seas tan arrogante como para pensar que le agradarás a alguien del sexo opuesto y no tomes la iniciativa de tener relaciones con nadie. Del sexo opuesto. Esto es como el manual 9 Jin en el mundo de las artes marciales. Mientras lo aprendas, serás invencible en el mundo. Ikigaya cree que después de practicar esta habilidad mágica, incluso si está encerrado en una habitación secreta con una hermosa chica, no sucederá nada parecido a una comedia romántica. Desafortunadamente, ahora que la situación terminó, Ikigaya no tiene más remedio que abandonar su creencia profundamente arraigada en los tres no en las relaciones y optar por comunicarse con una chica que parece carecer de interacción con él. ¿Quieres hacer amigos cuando vengas? La chica de cabello negro mostró una expresión extraña cuando vio la apariencia de Ikigaya. Entonces, ¿qué, no es este el proceso de hacer amigos? Ikigaya estaba un poco avergonzado. En realidad, nunca había estudiado formalmente cómo hacer amigos. ¿Hay alguna clase de entrenamiento para esto? Si el costo de la matrícula no supera los 20.000 yenes, me inscribiré inmediatamente. De hecho, no parece haber un proceso claro, las palabras de Ikigaya hicieron que la chica de cabello negro se sumiera en sus pensamientos, ¿Cómo sabes mi apellido? ¿Te lo he dicho alguna vez? No, pero tu nombre está escrito en el plano de asientos de la clase afuera, Oriquita Suzune. ¿Escribiste el plano de los asientos? Oriquita Suzune parecía sorprendida. Acababa de mirar el plano de asientos de la clase y confirmó su nombre, pero no sabía el nombre del chico sentado frente a ella. Simplemente lo vi. Ikigaya habló con calma. De hecho, anotó los nombres de todos en la clase mientras miraba el plano de asientos de la clase, lo cual era un pequeño pasatiempo además de observar a los seres humanos. Ya veo. Oriquita Suzune no creía que Ikigaya pudiera recordar los nombres de todos en tan poco tiempo, pero ¿por qué debería ser tu amiga? No importa incluso si me niego, ¿verdad? Así es, Ikigaya en realidad estaba preparado para ser rechazado, o pensó que había una alta probabilidad de ser rechazado, pero por el bien de la encantadora Komachi, todavía planeaba intentarlo. Pero es una lástima que al ver la apariencia de Oriquita Suzune, la otra parte probablemente no tenga la intención de aceptarla. Ikigaya suspiró en secreto, giró la cabeza y se preparó para irse. Mi nombre es Oriquita Suzune. Oriquita Suzune habló de repente. Ikigaya quedó un poco aturdido por estas palabras incomprensibles. ¿Qué? Antes de preguntar el nombre de la otra persona, no deberías decir primero tu propio nombre. ¿Es esto etiqueta? Bien y al ver la expresión de la chica de ni siquiera conoces esta etiqueta básica. Ikigaya respondió rápidamente. Mi nombre es Ikigaya Achiman. Un nombre raro, eso es cierto. A estas alturas, Ikigaya ya no sabía qué quería hacer esta chica. ¿Quieres hacerte el duro y convertirte en un sirviente? No es así, ¿es simplemente una simple personalidad incómoda? Ese parece ser el caso. Después de anunciar los nombres de los demás, Ikigaya finalmente pudo observar la apariencia de Oriquita Suzune. Parecía la típica estudiante top modelo, y también era una chica absolutamente hermosa que pertenecía a la clase, una belleza que... Atraerá fácilmente la mirada masculina. Inexplicablemente, a Ikigaya no le sorprendió que una persona así estuviera dispuesta a comunicarse con él. Después de todo, el mundo siempre rechazó a los valores atípicos, no sólo a los de abajo como Ikigaya, sino también a aquellos que eran diferentes de la gente común, demasiado especiales o incluso Is. Un excelente individuo. Demasiado bueno y demasiado mezquino son términos inherentemente despectivos. Según el medio dorado de la Dinastía Celestial, los seres humanos deben seguir el camino del equilibrio para poder moverse sin problemas, de lo contrario inevitablemente caerán al abismo porque son demasiado y no suficientes. Además, Ikigaya sintió que el problema de Oriquita no se debía sólo a su apariencia. También tenía una fragilidad invisible en su cuerpo, como si fuera como una porcelana hueca. Aunque parecía duro por fuera, en realidad era extremadamente frágil. Aparecer si es golpeado. Si Ikigaya es una persona con mala personalidad, en el momento en que descubra esto, querrá encontrar una oportunidad para probar a Oriquita y encontrar una oportunidad para tomar el control del oponente y controlarlo sin sentido. Pero es una lástima que el señor Achiman, también conocido como el hombre justo, no tenga un comportamiento tan conciliador. Mientras Ikigaya Achiman lo analizaba instintivamente, Oriquita Suzune sacó el libro bunco de su mochila escolar. No le prestó atención y comenzó a leer los libros por su cuenta. ¿Hay algo más? Quizás notando la mirada de Ikigaya, Oriquita Suzune levantó la cabeza y preguntó. No, debería estar bien, eso es bueno. Las palabras de Oriquita Suzune podrían indicar que Baiji estaba tratando de ahuyentarlo. Al darse cuenta de que el camino para hacer amigos había encontrado contratiempos desde el principio, Ikigaya no tuvo más remedio que reconocer la realidad, darse la vuelta y marcharse. Antes de irse, miró brevemente el nombre del libro en la mano de Oriquita. Crimen y castigo. Ikigaya había leído este libro antes y recordaba vagamente que trataba sobre si las personas tenían derecho a matar por el bien de la justicia. Como debería decirlo, es el tipo de libro que más le desagrada a Ikigaya. No tenía ningún interés en la especulación puramente filosófica. Después de todo, como materialista, Ikigaya cree firmemente que la materia es más grande que el espíritu. En su opinión, es natural matar por justicia. De lo contrario, el malhechor escapará del castigo y al perpetrador no le importarán las consecuencias y será complaciente. Después de no poder hacer amigos por primera vez, Ikigaya rápidamente regresó a su asiento y continuó observando las caóticas actividades interpersonales en la clase, preguntándose si podría encontrar con éxito a alguien que pudiera convertirse en un amigo. En ese momento, una mujer con traje entró al salón de clases. La atmósfera en todo el salón de clases quedó en silencio. Porque a juzgar por la apariencia, este es un maestro. Capítulo 4. Adáptate a las reglas para sobrevivir. El maestro de la clase entró por la puerta y el aula originalmente desordenada inmediatamente se calmó, incluso se podría decir que estaba en silencio. Esta es sin duda la extraña presión que ejerce la nueva profesora. Después de todo, el primer día de clases, cuando no se conocen entre sí, los profesores tienen el estatus más noble a los ojos de los estudiantes. Generalmente, una vez que la relación entre ellos se vuelve familiar, si el maestro no utiliza algún medio especial para mantener su dignidad como maestro, a menudo perderá su disuasión a los ojos de los estudiantes. Ikigaya observó al maestro mientras pensaba. Se trata de una mujer que parece muy capaz, con el pelo largo y negro recogido en una cola de caballo, y su edad cae en la delicada zona de tener más de 30 pero no más de 30 años. Vaya, ¿hay algún profesor picante de qué serie de televisión y anime? Su temperamento es algo similar al de su maestro de secundaria, el señor Shizuka Hiratsuka, todavía recuerdo la expresión sutil en el rostro de Hiratsuka Shizu-sensei cuando me invitó a asistir a la escuela secundaria de educación avanzada de Tokio. Incluso ahora, Ikigaya todavía no entiende por qué no quiere que vaya a esta escuela, ni por qué. Él no quiere que venga a esta escuela. Cuando me despedí de mí mismo, fue como si me estuviera dando un funeral. Cuando Ikigaya estaba pensando, la profesora mala con una sola cola de caballo ya había llegado al podio. Queridos estudiantes de primer año, soy la profesora titular de la clase de, Sae Chabasera. Normalmente soy responsable de enseñar historia japonesa. La escuela no cambia de clases cada año escolar, así que estudiaré con ustedes como profesora titular durante los tres años anteriores. Graduación. Por favor dame tu consejo. La ceremonia de ingreso se llevará a cabo en el gimnasio en una hora. Antes de eso, les enviaré información sobre las reglas especiales de esta escuela. Aunque esto se les envió durante la introducción de admisión anterior. La llamada información de admisión vino del asiento de enfrente. La mayoría de las personas la habían visto cuando fueron admitidas, pero Ikigaya nunca la había visto. Debido a que fue transferido aquí a mitad de camino por la maestra Shizuka Hiratsuka, técnicamente era un estudiante transferido, por lo que no había pasado por el proceso normal. Y cuando Ikigaya leyó las instrucciones específicas de admisión, su expresión se distorsionó. Incluso se puede decir que es un dolor de estómago, que diablos, esta escuela en mal estado no permite que los estudiantes salgan a voluntad. ¿Tienes que permanecer en esta escuela durante los próximos tres años? ¿Incluso si la persona es un miembro de la familia, no se le permite ponerse en contacto sin el permiso de la escuela? ¿Estoy aquí para ir a la escuela o para ir a la cárcel? El corazón de Ikigaya estaba sangrando. La idea de no poder ver a su hermana Komachi durante tres años enteros era como comprar una botella de Coca-Cola sin gas y un paquete de fideos instantáneos sin el paquete de condimentos, y estaba a punto de llegar al borde del colapso. Continuó leyendo el manual y descubrió que la situación de esta escuela era aún más exagerada de lo que imaginaba. No solo cubría un área de mil pies cuadrados, sino que también era como una ciudad enorme, con salas de cine. Cafeterías, tiendas de ropa, etc. Todos disponibles. No es de extrañar que la escuela esté ubicada en un lugar donde los pájaros no hacen caca, ya han visto estos contenidos, así que hablaré sobre algunas cosas que no saben. La maestra Sae Chabasirá miró fríamente a todos los presentes, ahora les daré la terminal de estudiante. Estas son sus cosas que deben llevar. Contigo durante los próximos tres años. A través de la terminal, podrás utilizar todas las instalaciones de la escuela y comprar productos en tiendas y otros lugares. Es algo así como una tarjeta de crédito, pero consume puntos, por lo que debes tener cuidado al usarla. En particular, no hay nada en esta escuela que no se pueda comprar con puntos. Siempre y cuando sea propiedad dentro de los terrenos de la escuela. Puedo comprar cualquier cosa. No hay nada que no se pueda comprar con puntos, en comparación con las reacciones de sorpresa de otros estudiantes, Ikigaya notó esta frase instintivamente. Normalmente, la otra parte no debería agregar deliberadamente esa oración, pero el maestro Sae Chabasirá lo dijo de todos modos. Si no fue el maestro mismo, fue la escuela quien deliberadamente le recordó algo. Pero Ikigaya era demasiado vado para preocuparse. Ahora estaba más preocupado por el hecho de no poder ver a Komachi durante tres años, así que lo ignoró por completo. La forma de utilizar el terminal es muy sencilla. Simplemente toque o muestre la máquina en las instalaciones. No debería resultarle difícil operarla. Además, los puntos se transferirán automáticamente el primero de cada mes. Ahora todos cien mil puntos deberían haberse distribuido de manera justa, y cada punto vale un yen, no debería haber necesidad de más explicaciones en este momento. Tan pronto como salieron estas palabras, el salón de clases instantáneamente se volvió ruidoso. Nadie esperaba que tan pronto como ingresaran a la escuela, recibirían una asignación de cien mil yuanes de la escuela, lo cual era tan exagerado como un sueño. Ikigaya también sintió que era una exageración, pero no pensó que fueran cien mil yenes, sino el hecho de que los puntos se transferían el primero de cada mes. Si se compara la escuela con una sociedad pequeña, transferir puntos equivale a que los capitalistas utilicen un determinado método para crear moneda privada. Una vez que se forme el sistema de moneda privada, habrá demasiados métodos operativos posteriores. La escuela ya no será un campus ordinario, sino una jungla de acero, y este nuevo sistema podrá domesticar a todos, Ikigaya ha leído muchas novelas famosas de ciencia ficción, por lo que comprende profundamente lo terrible que es la domesticación del capital y cómo el valor humano quedará completamente alienado. Al mismo tiempo, a la maestra Saa Echavasira no le importó en absoluto la sorpresa de los estudiantes y dijo con calma. ¿Les sorprende que la escuela dé tantos puntos? Esta escuela mire a los estudiantes en función de sus fortalezas, aquellos de ustedes que pueden inscribirse también tienen los valores y posibilidades correspondientes. Por lo tanto, los puntos representan el trato que la escuela da. Puedes calificarlo, siéntete libre de usarlo. Es sólo que la escuela recuperará estos puntos después de que te gradúes. Dado que los puntos no se pueden convertir en efectivo, no habrá ningún beneficio incluso si los guardas. Después de transferir los puntos, eres libre de usarlos como quieras. Simplemente utilícelos según sus propias preferencias. Si alguien cree que no es necesario utilizar los puntos, puede transferirlos a otros, pero no intimide a los demás. La escuela es muy sensible al tema del acoso. Entonces, te deseo una maravillosa vida en el campus. Como si fuera sólo un negocio, la maestra Saa Echavasira abandonó la clase, dejando solo a la clase confundida en el salón de clases. Nadie esperaba que sucediera algo tan bueno y por un tiempo no pudieron aceptar la realidad. Esta TM, al mismo tiempo, después de escuchar lo que acaba de decir la maestra Chavasira Saedi, Ikigaiya ya no pudo reprimir las complejas emociones en su corazón. Finalmente entendió por qué la expresión de Hiratsuka Shizu se volvió tan extraña cuando lo invitó a esta escuela secundaria, e incluso tuvo una actitud de amenazarse a sí mismo y decirle que no viniera. Entonces, ¿este lugar es realmente una escuela secundaria? ¿No es la escuela secundaria un lugar para enseñar y educar a las personas, permitiéndoles encontrar su propio valor? El significado de esta escuela es completamente inverso. Después de todo, ¿cómo puede la gente medir el valor con puntos? Si las personas pueden usar puntos puros para medir el valor, entonces la esencia de las personas ha sido completamente distorsionada y alienada hasta convertirse en algo completamente extraño. Para utilizar la analogía más vívida de esta escuela, Ikigaiya sintió que había llegado a una ciberutopía que alienaba por completo el valor del ser humano individual. Las personas ya no son personas, sino puntos vivos. Y esta escuela es un completo bosque oscuro donde solo permanece la ley de la jungla, borrando la personalidad de todos y dejando solo una respuesta. Solo adaptándote a las reglas podrás sobrevivir. Capítulo 5 ¿Es este un hombre primitivo que nunca ha ido a la escuela? La noticia recibida de la profesora Chavasira Sae fue un gran shock para todos los estudiantes de la clase. En comparación con el profundo temor de Ikigaiya por las palabras del maestro, la mayoría de los otros estudiantes estaban llenos de anhelo por la próxima vida en el campus. Después de todo, la mayoría de los estudiantes de la clase D provienen de familias comunes y muchos de ellos incluso provienen de familias pobres. A partir de hoy, podrás obtener 100.000 yenes cada mes e incluso podrás gastarlos como quieras. Esto es como un sueño. Para ellos, una escuela con este enfoque es como el paraíso. Esta escuela no parece tan estricta como se imagina. Mientras otros estudiantes gritaban emocionados y llenos de esperanza para el futuro, la voz de Oriquita Suzune de repente sonó detrás de Ikigaiya. A Ikigaiya no le importaba esto. Simplemente sentía que el futuro sin Komachi era oscuro. Estaba pensando si debería intentar escapar de la prisión, pero no esperaba que su espalda fuera inexplicablemente apuñalada con fuerza por el cañón de un arma. Bolígrafo. Huele, ¿qué estás haciendo? Al darse la vuelta, Ikigaiya estaba a punto de sufrir un ataque, pero no esperaba que Oriquita Suzune lo estuviera mirando con ojos claros y se dio cuenta de que la otra persona estaba hablando con él en ese momento. Entonces, ¿qué te pasa? ¿No nos hicimos amigos? Ikigaiya no pudo entender la actitud de Oriquita, por lo que sólo pudo decir vacilante. Sí, puedo conseguir cien mil dinero de bolsillo cada mes. Nunca había soñado con algo tan bueno. Según lo que Ikigaiya entiende sobre esta escuela, se trata de una escuela secundaria financiada y construida por el gobierno japonés. Todo lo proporciona el gobierno y casi no hay problemas de credibilidad. El mayor encanto de esta escuela secundaria altamente enriquecedora es su tasa de admisión y empleo de casi el 100%. Al menos cuando Ikigaiya se enteró, se dijo que ningún graduado no podría tener un futuro brillante, por supuesto, no sé exactamente cómo. Quizás todos los estudiantes sin futuro sean expulsados, jajaja, probablemente no. Sí, de hecho es algo bueno, tan bueno que da un poco de miedo a la gente. Tan pronto como salieron las palabras de Oriquita, Ikigaiya se sorprendió un poco. No esperaba que la otra parte pudiera sentir esto tan claramente. Pensé que la otra parte estaría tan feliz como los demás estudiantes de la clase. ¿Me estás menospreciando? Oriquita Suzune pareció notar la mirada de Ikigaiya, ¿No crees que eres el único que ha notado el problema, verdad? Ese no es el caso. El tipo de allí debería haberlo sentido también. Ikigaiya señaló deliberadamente en dirección al hombre de cabello castaño. Él era el tipo peligroso que antes le había dado a Ikigaiya el aura diabólica. Dado que eran el mismo tipo de sustitutos, Ikigaiya realmente no quería que la otra parte se escondiera en esta clase y se mantuviera fuera de la situación, por lo que deliberadamente usó métodos para crear obstáculos para la otra parte. ¿Ese tipo? Oriquita Suzune siguió los dedos de Ikigaiya y vio al chico de cabello castaño que estaba un poco lejos de ellos. Después de una breve inspección, dijo con ligera sorpresa. Una persona muy extraña. No es tan puro como parece en la superficie. ¿Realmente lo viste? Ikigaiya se sorprendió. La señora Oriquita Suzune todavía tiene algo de habilidad. Pensó que después de que la apariencia de la otra parte fuera lo suficientemente buena, su visión sería relativamente normal, pero no resultó ser solo un jarrón. Mientras Ikigaiya pensaba así, Oriquita Suzune de repente dijo. Quiero hablar con ese estudiante más tarde, así puedes venir conmigo. ¿Ah? Desafiar al gran diablo desde el principio. ¿Qué clase de drama es este? Como si sintiera la confusión de Ikigaiya, Oriquita Suzune dijo fríamente. Es solo que siento la misma atmósfera. ¿No crees que es más cómodo comunicarse con personas similares que comunicarse con esos idiotas de la clase que no pueden ver la realidad? ¿Entonces me estás elogiando por no ser idiota? Sí, aunque tu apariencia es tan hiriente como la de Quasimodo, tu cerebro también es el mismo que el del campanero, y estás bastante sobrio. Oye, ¿entonces estás diciendo que eres Esmeralda? Eso es demasiado narcisista. Al escuchar la refutación de Ikigaiya, Oriquita Suzune se sorprendió un poco y dijo. ¿De verdad puedes retomar el tema? Parece que tus logros literarios son bastante buenos. Por supuesto, ocupo el tercer lugar en todo el grado en chino. Es solo que conoces una obra del nivel del jorobado de Notre Dame. ¿Quieres usar esto para demostrar que eres inteligente? Es mejor que atacar la apariencia de alguien tan pronto como se conoce. La verdad a veces duele. Odioso y Ikigaiya se quedó sin palabras por las palabras de Oriquita, pero obviamente tenía cierta confianza en su apariencia. Incluso Komachi admitió que sería perfecto si no tuviera esos ojos de pez muerto y esa mala boca. Como era de esperar de mi hermana, ella es muy exigente. En cuanto a Oriquita Suzune y otras personas que atacaron su apariencia, simplemente no tienen los mismos ojos grandes y llorosos que su hermana. Mientras Ikigaiya y Oriquita Suzune se burlaban entre sí y se comunicaban apasionadamente, el resto de la clase ya había comenzado a discutir con gran interés, planeando ir a la escuela a divertirse después de la ceremonia de apertura. ¿Todos, pueden escucharme un momento? En ese momento, el alegre joven que Ikigaiya consideraba el rey se levantó de repente. Parecía un líder y miró a todos. A partir de hoy, viviremos juntos en la misma clase. Así que creo que a partir de ahora nos presentaremos espontáneamente. Si todos pueden, apúrate y hazte amigo, todavía hay tiempo antes de la ceremonia de entrada, ¿qué tal eso? ¡Guau! El sol brilla. Casi me iluminó en el rincón oscuro, retorciéndose como un gusano. Mientras Ikigaiya se sentía emocionado, el niño rey se presentó. Mi nombre es Hirata Yosuke. Cuando estaba en la escuela secundaria, todos solían llamarme Yosuke, la siguiente es una sesión de autopresentación muy feliz. Ikigaiya no pudo evitar recordar su autopresentación en la escuela secundaria. Fue otra historia negra extremadamente trágica, un mal pasado que tuvo que ser borrado con un bolígrafo negro en su diario de vida. ¿No vas a ir a la ceremonia de apertura con anticipación? Cuando el programa de presentación estaba en marcha, Orikita Suzune de repente dijo. ¿Es interesante para ti perder el tiempo aquí con esta gente? Este y aunque Ikigaiya sinceramente tampoco quiere perder el tiempo aquí, afecta demasiado la unidad si eres tan abierto y honesto al crear división. Así que, jóvenes camaradas, por favor no hagáis tonterías sobre cosas que no favorecen la unidad, si no quieres, me iré en paz. Parecía que con solo pedir la opinión de Ikigaiya, Orikita Suzune no cambiaría su decisión por culpa de los demás. ¿No vas a hablar con ese tipo? Ikigaiya vio la apariencia de Orikita Suzune y lentamente señaló en dirección al hombre de cabello castaño, es casi su turno de presentarme. Punto punto punto. Las palabras de Ikigaiya sacudieron brevemente a Orikita Suzune. Obviamente odiaba que las sugerencias de otras personas influyeran en su toma de decisiones, pero parecía pensar que las palabras de Ikigaiya tenían sentido. Después de pensarlo brevemente, lentamente se sentó de nuevo en su asiento. Y pronto, fue el turno del chico de cabello castaño de presentarse tal como dijo Ikigaiya. Sus ojos parecían un poco confundidos, preguntándose si debería hacer lo siguiente. Pero después de una breve vacilación, tomó una decisión, se puso de pie con una actitud aparentemente motivada y miró a todos los presentes. Uh, bueno, soy Ayano Kuhiki Yotaka. Bueno, uh, no soy particularmente bueno en nada, pero haré lo mejor que pueda para convertirme en un buen amigo de todos, uh, entonces por favor dame tu consejo. Si hubiera puntos por fallar, entonces Ikigaiya podría darle a la otra parte la máxima puntuación por su autopresentación. ¿Es este chico un hombre primitivo que nunca ha ido a la escuela? Capítulo 6 ¿Sois amigos? Con respecto a la autopresentación de Ayano Kuhiki Yotaka que estuvo llena de contradicciones, otras personas en la clase simplemente pensaron que este chico parecía normal, e incluso parecía muy inferior cuando se presentó. La evaluación de Ikigaiya de esto es, si la otra parte no es un hombre primitivo que salió del bosque primitivo, entonces es un tipo engañoso, extremadamente arrogante e incluso rebelde. Al mismo tiempo, debido a que Ayano Kuhiki era demasiado artificial y obviamente disfrazado al presentarse, Ikigaiya supuso que la segunda idea era más probable. Después de todo, si fuera el propio Ikigaiya quien se presentara, podría ser muy rígido, pero nunca crearía deliberadamente una mala impresión en los forasteros, ni atraería deliberadamente la atención de los demás. Ikigaiya tiene una clara autocomprensión de sí mismo. No está interesado en la mayoría de las cosas que no sean él mismo y hace lo que quiere. No le importa si los demás le prestan atención o no. La razón por la que Ikigaiya quiere pasar desapercibido es porque simplemente odia los problemas, o en otras palabras, simplemente está disfrutando este momento de ser un llanero solitario, todo por pura autosatisfacción. La actuación de Ayano Kuhiki y Yotaka fue completamente diferente a la suya. La otra parte simplemente está tratando a todos excepto a él mismo como tontos. Sus palabras y acciones eran como las de Ikigaiya en la superficie. Parecían poco atractivas y muy ordinarias. De hecho, las razones por las que los dos hicieron todo esto son completamente opuestas. Por lo tanto, aunque Ikigaiya no sabía mucho sobre este compañero de clase de Ayano Kuhi y no podía especular más sobre el pensamiento de la otra persona, ya había etiquetado a la otra persona como definitivamente no hay que meterse con él. El nivel de peligro es al menos el nivel del dragón. Da mucho miedo. ¿Hay demasiados monstruos en esta clase? Por favor, dame un consejo, Ayano Kuhi-san. Todos somos iguales a ti y todos queremos mejorar lo antes posible, así que trabajemos juntos. En el podio, Hirata Yosuke habló de una manera sencilla y alegre, lo que rápidamente atrajo la atención de muchos niños y niñas, y también estallaron algunos aplausos dispersos. En general, se cree que la fallida presentación de Ayano Kuhi fue reconfortada por Hirata, mostrando el extraordinario encanto de la personalidad de Hirata y agregando así un significado adicional a su existencia. Parece muy normal. Orikita Suzune también frunció el ceño ante la presentación de Ayano Kuhi. Aunque podía entender que la otra parte no era tan simple como parecía, no podía ver la verdadera identidad de Ayano Kuhi. Solo puedo sentir vagamente algunas violaciones menos obvias, y que Ayano dijo nada sobre esto. Simplemente no quería tener ningún contacto con Ayano Kuhi desde el fondo de su corazón. Sería mejor si ni siquiera dijera una palabra en el futuro. Así es la intimidación de los monstruos de nivel dragón. Un frágil caballero indocumentado como él ni siquiera debería pensar en desafiar al rey demonio. Solo espera a que aparezca Saitama Sensei. A continuación, los alumnos de la clase se presentaron uno tras otro. Sin embargo, dado que la ceremonia de entrada estaba a punto de comenzar, Hirata Yosuke tuvo que renunciar a la presentación posterior y llevó a los estudiantes de la clase al gimnasio donde se llevó a cabo la ceremonia de entrada. Y Kigaya también pudo dar un suspiro de alivio. Afortunadamente, Ayano tuvo que presentarse, de lo contrario podría haber contribuido a su oscura historia. Cuando salió del salón de clases, y Kigaya encontró a Suzune Oriquita esperando en la puerta del salón de clases, luciendo tan fría como un carcelero vigilando una prisión. ¿Cómo? ¿He cometido un delito grave? ¿Me hice ortopedista sin saberlo? Envíeme un boleto gratis para emigrar a Alemania lo antes posible. Te ves muy insatisfecha. Oriquita Suzune miró fijamente a Ikigaya, justo ahora me pediste que me quedara y escuchaste una presentación tan aburrida, deberías compensarme ahora, ¿verdad? Este y tan pronto como salieron estas palabras, Ikigaya supo que no podía escapar. Era la primera vez en su vida que se sentía tan cansado. En lugar de hablar con esta mujer de lengua fría, es mejor volver a la habitación y charlar con las figuras. Después de todo, las figuras no responden y siempre están sonriendo. Aparentemente, entre los aficionados, hablar con chicas debería hacer que la gente se emocione y haga que la sangre bombee, ¿verdad? ¿Por qué simplemente me siento deprimido? Maldita sea, ¿por qué no soy un Twitcher natural? Realmente no puedo reírme en absoluto. Desesperado, Ikigaya no tuvo más remedio que seguir a Oriquita Suzune como un seguidor. Aunque siguió buscando oportunidades para escapar, al final todavía tuvo que ir a la ceremonia de apertura, por lo que no había forma de escapar. Luego, Oriquita llevó a Ikigaya a la ceremonia de apertura y, después de una breve búsqueda, encontró a Ayano Kouji, que estaba solo en el lugar. ¿Cómo decirlo? Cuando vio que la otra persona también se sentía sola, Ikigaya tuvo un cierto sentido de identificación y sintió que tal vez ambos eran personas solitarias y que podrían convertirse en amigos. Pero al recordar lo que había observado antes sobre la naturaleza de Ayano Kouji, Ikigaya sintió repulsión desde el fondo de su corazón por hacerse amigo de Ayano Kouji. Al igual que cualquier otaku gordo y serio nunca vería un anime de arena inverso. ¿Eres Ayano Kouji Kiyotaka? A Oriquita Suzune no le importó la resistencia de Ikigaya y tomó la iniciativa de dar un paso adelante, recuerdo haberte visto antes en el autobús. ¿Quién eres y Ayano Kouji miró a Oriquita Suzune, con evidente confusión brillando en sus ojos, pero cuando vio a Ikigaya siguiendo a Oriquita, una cierta impresión apareció en sus ojos sin razón aparente. Tú fuiste, quien cedió tu asiento en ese momento. Ayano Kouji reconoció a Ikigaya con una reacción sutil, no esperaba que hicieras tal cosa. ¿Por qué no puedo tener amor? ¿Por qué estos chicos siempre le piden que ceda su asiento cada vez que se encuentran? ¿Es esto algo especial? Veo que sucede todos los días en las noticias. Ayano Kouji siempre había repelido a Ikigaya, por lo que, naturalmente, no fue cortés en ese momento y dijo directamente. Hablando de eso, ¿es así como te presentas? Es mucho más inteligente que la autopresentación de madera de ahora. Punto punto punto. Ayano Kouji no esperaba que Ikigaya lo rechazara tanto cuando se conocieron, y se sorprendió un poco. Luego miró lentamente a las dos personas frente a él y dijo. Lo siento, perdónenme por volver a presentarme. Mi nombre es Ayano Kouji Kiyotaka. Oriquita Suzune. Dijo Oriquita con frialdad, para nada insatisfecha de que Ayano Kouji no lo reconociera. ¿Qué pasa con este, Ikigaya a Chiman? Respondió Ikigaya de mala gana. Entonces Ayano Kouji miró a Ikigaya y luego a Oriquita, ¿sois amigos? No. ¿Está pasando esto? Oriquita y Ikigaya expresaron su rechazo a las palabras de Ayano Kouji. ¿Son novio y novia? Ayano Kouji no pensó que fuera posible, pero aún así planteó la pregunta. ¿Quieres morir? No, 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 ese tipo de cosas es realmente terrible. Se puede decir que la reacción de Oriquita y Ikigaya a las palabras de Ayano Kouji fue terrible. Esto sin duda hizo que la expresión de Ayano Kouji fuera aún más confusa, y se sintió cada vez más confundido acerca de la situación de los dos. Capítulo 7 3 personas van juntas. Ayano Kouji-san, tengo mucha curiosidad. Los ojos de Oriquita Suzune eran agudos. ¿Por qué te presentaste hace un momento? Porque no pareces del tipo que quiere convertirse en miembro de la clase. Ikigaya también sentía curiosidad por la pregunta de Oriquita Suzune. Pero no quería preguntarlo directamente porque había una alta probabilidad de que no obtuviera una respuesta verdadera. Como era de esperar, Ayano Kouji Kiyotaka dijo con calma. Mi idea es evitar problemas. Naturalmente, no quiero causar ningún problema. Y tú eres la indicada, Oriquita-san. ¿Por qué no quieres participar en la autopresentación? A través de la autopresentación, puedes no solo puedes construir una buena relación con los estudiantes de la clase, sino también convertirte en una buena persona. Si tienes la oportunidad de hacer amigos, si es alguien tan lindo como tú, Oriquita-san, podrías volverte popular de inmediato. Vaya, esa declaración es impecable. Sin embargo, Ikigaya no cree que Ayano Kouji sea un evasivo en absoluto. El verdadero evasivo es el mismo, y definitivamente no muestra nada especial. Cuando Ayano Kouji se presentó, ya estaba completamente confundida. H.M.P.H., ese es un enfoque aburrido. Oriquita Suzune desdeñó bastante la declaración de Ayano Kouji, incluso si te presentas, no hay garantía de que harás amigos. Más bien, tal vez harás amigos debido a la autopresentación. Habrá algunas disputas. En este caso, si no haces nada desde el principio, no habrá ningún problema, ¿verdad? Pero en términos de probabilidad, es más probable que presentarse mejor en las relaciones interpersonales, ¿verdad? ¿De dónde vino esa probabilidad? Respecto a la declaración de Ayano Kouji, Oriquita Suzune hizo una fuerte refutación. Si te basas en lo que dijiste y juzgas la posibilidad de volverte amigo basándose en la probabilidad, ¿crees que existe la posibilidad de que puedas volverte amigo de alguien en la clase? Bien y Ayano Kouji parecía incapaz de responder, como si Oriquita Suzune dijera que era completamente autista. Al ver la derrota de la otra parte, Ikigaya se sintió inexplicablemente un poco feliz. Después de todo, él fue a menudo quien fue educado por la lengua venenosa de Oriquita en el pasado. Ahora eres como yo. Es cierto que la felicidad de las personas debe encontrarse en la desgracia de los demás. Hablando de eso, en primer lugar no tenía la intención de hacer amigos. Por lo tanto, no solo no tuve que presentarme, sino que tampoco tuve que escuchar la autopresentación allí. Oriquita Suzune expresó sus verdaderos pensamientos con palabras tranquilas. Oye, tú y Ikigaya-san parecen ser bastante cercanos. Es solo que la vibra simplemente se unió. Oriquita Suzune negó sin piedad su relación con Ikigaya, lo que hizo que Ikigaya se sintiera complicado cuando fue apuñalado inexplicablemente. Después de conversar brevemente entre ellos, Ikigaya, Oriquita Suzune y Ayano Kouji Kiyotaka asistieron juntos a la ceremonia de apertura y conocieron a casi todos los estudiantes de primer año de primer grado. Si el salón de clase anterior de la clase D hizo que Ikigaya se sintiera como un grupo de demonios bailando, entonces todos los estudiantes de primer grado parecían Iaki y Yakou para Ikigaya. ¿De dónde vinieron estos monstruos y monstruos? ¿Por qué hay tantos chicos raros entre los estudiantes japoneses? Sin mencionar al joven pelirrojo que era el líder de la clase C de al lado y que parecía un hermano gánster, Ikigaya sentía que podía hacer un nudo en su estómago con un solo golpe. En segundo lugar, detrás del joven pelirrojo había un hombre negro robusto cuyo tamaño subvertía por completo la perspectiva de la vida de Ikigaya. Parecía un esclavo negro que había escapado de una granja desconocida. Parecía un poco aterrador. La clase A es aún más sorprendente. De pie al frente hay una lolita de pelo blanco que se apoya en un bastón y parece tener problemas con sus piernas y pies, y un hombre calvo sin pelo en la cabeza que parece más saludable que el maestro Saitama. Aunque la lolita de pelo blanco parecía linda a primera vista, Ikigaya inexplicablemente sintió una especie de temperamento como el del líder militar de un rey demonio. Era el tipo al que no quería estar expuesto en esta vida. El único que es relativamente normal es la clase B. No solo la mayoría de la gente parece normal, sino que la chica de cabello rosado que está al frente también se ve muy gentil y linda. Comparado con los monstruos y monstruos de otras clases, se puede decir que es un ángel. A continuación, invitaré al presidente del consejo estudiantil a dar un discurso. Mientras Ikigaya observaba a todos los estudiantes de la escuela con los ojos entrecerrados, un joven alto y parecido a una roca caminó lentamente hacia la plataforma alta de la ceremonia de apertura. Soy el presidente del consejo estudiantil, Orikita Gaku. El presidente del consejo estudiantil habló lentamente, sus ojos penetrantes irradiaban una asombrosa opresión que hizo que la temperatura del lugar bajara varios grados. En nombre de los estudiantes actuales, me gustaría una calurosa bienvenida a todos los que se matriculan en nuestra escuela este año recién nacido. A los ojos de todos los estudiantes, Orikita Manabud hizo en tono serio y bajo. Nuestra escuela es famosa por sus estudios duales en estudios civiles y militares, así como por su alta tasa de admisión y alta tasa de empleo. Creo que todos lo saben. Estos son los esfuerzos continuos de los graduados y estudiantes actuales. El resultado es el orgullo de nuestra escuela y espero que todos los estudiantes de primer año puedan respetar las excelentes tradiciones, y que haya escuchó con interés el discurso de la Academia Orikita a todos los estudiantes de primer año. La velocidad de conversación de la otra parte era muy adecuada y casi no había un ritmo somnoliento que era común en los discursos de los líderes escolares. Solo puedo decir que es digno de ser el presidente del consejo estudiantil de esta escuela. Tal vez pueda postularse para presidente de los Estados Unidos en el futuro. Cortejar, mientras Ikigaya escuchaba atentamente, de repente notó que su zune Orikita a su lado tenía una expresión extraña inexplicablemente, e incluso había gotas de sudor claramente visibles en su rostro. ¿Cuál es el significado? ¿No puedes evitarlo cuando ves al guapo presidente del consejo estudiantil? Ikigaya instintivamente tuvo esa idea, pero sintió que parecía un poco diferente, espera, el presidente del consejo estudiantil simplemente se hacía llamar Orikita Gakusu, ¿verdad? Orikita Suzune y Orikita Manabu, estas dos personas no pueden ser, había una asociación incómoda en la mente de Ikigaya. Finalmente, quiero decirles que esta escuela se basa completamente en el mérito y solo los talentos sobresalientes pueden destacarse. Después de decir la última frase, Orikita Manabu se dio la vuelta y se fue directamente. Aquí termina la ceremonia de entrada. Y, el final de la ceremonia de entrada anunció el inicio oficial de la vida en el campus. Alrededor del 80% de los estudiantes optaron por ir directamente a los dormitorios para finalizar el trabajo del día. El resto se ha dividido en grupos, algunos van a cafeterías y otros al karaoke. El ajetreo y el bullicio desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Sin duda, Ikigaya quiere unirse a los miembros que se dirigen al dormitorio y convertirse en miembro de un tranquilo club de bienvenida. Sin embargo, cuando salió del gimnasio, inexplicablemente descubrió que había dos tipos familiares a su lado que claramente podían causar problemas. ¿Por qué vienes por aquí? Ikigaya miró a Orikita Suzune a su izquierda y a Yanokou Hikiyotaka a su derecha, completamente confundido en cuanto a por qué era así. Solo voy a la tienda a comprar algo. Cuando Orikita Suzune dijo esto, mostró una mirada fría que decía. No pienses en cosas tan repugnantes, eres realmente repugnante. Como resultado, Ikigaya tuvo que imaginar que la otra parte era un tsundere que no quería decir lo que quería decir, por lo que apenas podía aguantar. También voy a la tienda de conveniencia. Ayanokou Hikiyotaka tenía relativamente pocas expresiones, pero el temperamento que exudaba hacía que Ikigaya fuera un poco intolerable para ser honesto. Casi sospechaba que estas dos personas eran sus carceleros en prisión, o el minotauro y los jinetes que lo llevaron al río Styx para reencarnar. ¿Es esta la juventud universitaria sobre la que la gente canta? La juventud está realmente llena de mentiras. Por cierto, ¿acabas de escuchar lo que dijo el presidente del consejo estudiantil? Debido a que no podía soportar la atmósfera, Ikigaya tuvo que tomar la iniciativa de mediar, dijo que esta escuela se trata primero de fuerza, jaja, esta frase es realmente confusa. ¿Se podría decir que esta escuela cree en una cultura de lobos y eliminará a los últimos estudiantes? Punto punto punto. Había un silencio aún más estancado en el aire que antes. ¿Qué demonios? ¿Dije algo mal? Obviamente todos los demás ajustan la atmósfera de esta manera. Maldita sea, debe ser porque no soy un chico guapo, ¿verdad? Realmente quiero ser uno de esos chicos de Ikebukuro en los dramas de televisión que pueden ganarse la vida con solo mirarlos. Cuando Ikigaya sintió lástima de sí mismo, Ayano Kouji Kiyotaka dijo inexpresivamente. La supremacía de la fuerza puede no ser física, sino la supremacía de la fuerza en el nivel espiritual. La escuela solo nos permite concentrarnos en el crecimiento personal e ignorar la influencia de objetos extraños. Estoy de acuerdo con esa idea. Orikita Suzumi asintió. Luego, y luego nada más, el aire volvió a quedar en silencio durante casi tres minutos. Como resultado, Ikigaya ya estaba pensando en varias tramas novedosas sobre hermosas chicas que caían del cielo mientras caminaban. Después de todo, si se tratara de una novela, este tipo de superexpansión que ignoraba por completo la lógica debería ser lo favorito del autor, y también podría permitirle liberarse a alta tortura comparable a la prisión. O es en realidad un entrenamiento para uno mismo, al igual que la primera ley que cumple el legendario héroe Tongyao del universo, el que tenga lo mejor será mejor y la segunda ley, cuanto mejor, mejor, mejor. Ikigaya no pudo evitar hacer todo tipo de asociaciones aleatorias. Desafortunadamente, no pasó nada en el camino. Llegaron a la tienda sin problemas y luego se dirigieron a diferentes áreas como tres extraños sin ninguna relación. Finalmente aliviado, la primera vez que entró desesperadamente en el área de ropa de mujer para evitar a las otras dos personas, Ikigaya suspiró sinceramente en su corazón, completamente inconsciente de que estaba en el lugar equivocado. Capítulo 8 Ayano Kuhiki Yotaka, con el corazón roto como hombre normal, cuando entra accidentalmente a la sección de ropa de mujer para evitar sospechas y no puede salir directamente por vergüenza, tiene que elegir y comprar aquí. ¿Cómo se ve para la mayoría de la gente? Aunque no sabía cómo sería la situación para otras personas, al menos el propio Ikigaya ya tenía el deseo de mantener su cabeza entre las sábanas y temblar todo el día. Maldita sea, la juventud es realmente hipócrita y las criaturas como los amigos son sólo la principal fuente de problemas. Lo siento, Komachi, me temo que mi hermano no puede seguir luchando. Estoy completamente quemado, Ikigaya hizo la clásica pose de Asuka no Hohe, como si fuera a desmayarse por completo en esta zona llena de ropa interior femenina. En ese momento, una voz familiar vino de repente a su lado. No esperaba encontrarlo aquí por casualidad. Ikigaya se dio vuelta y vio que era Ayanokou Hikiyotaka. Para ser honesto, nunca había observado a Ayanokou Hikiyotaka con atención. Ahora me doy cuenta de que, aunque la apariencia de Ayanokou Hikiyotaka es similar a la de un estudiante de secundaria común y corriente, el sentimiento general que transmite a la gente es una presión extraña. Si encontrara un individuo que fuera más similar a él, Ikigaya no dudaría en elegir a la presidenta del consejo estudiantil, Orikita Manabu, a quien acababa de conocer en el gimnasio. Ambos pasan desapercibidos a primera vista, pero tras una inspección más cercana, se vuelven cada vez más insondables, especialmente Ayanokou Hikiyotaka, quien ni siquiera puede entender lo que la otra persona está pensando. Después de todo, la otra parte en realidad se desvió por alguna razón desconocida, llegó a la zona comercial donde estaba y tomó la iniciativa de saludar. La razón por la que puedo ver que la otra parte es intencional es muy simple. Esta es el área de ropa de mujer. ¿Cómo te atreves tú, un hombre adulto, a venir aquí a verme por casualidad? Y que haya dudas seriamente de las actividades psicológicas en la mente de Ayanokou Hikiyotaka. ¿No se considera realmente un idiota? ¿Qué pasa? Como estaba confundido acerca del propósito de Ayanokou Hikiyotaka, Ikigaya preguntó tentativamente. No es nada, es solo un encuentro casual. Ayanokou Hikiyotaka en realidad respondió la conversación con fuerza y sin ninguna pretensión, lo que hizo que Ikigaya estuviera aún más seguro de que la otra parte simplemente lo consideraba un tonto. No pudo evitar sentirse infeliz por esto e instintivamente se burló. De hecho, fue un encuentro casual. No esperaba que tú, Ayanokou Hikiyotaka, estuvieras interesado en esto. ¿Interés? Ayanokou Hikiyotaka no entendió las palabras de Ikigaya, probablemente porque la otra persona parecía estar seleccionando productos, pero en realidad sus ojos siempre estaban enfocados en él. Ikigaya no pudo evitar tener la idea de hacerle una broma a la otra parte. Parece que estás muy interesado en las cosas de aquí. ¿Quieres elegir algo? Ikigaya renunció deliberadamente a su puesto e invitó a la otra parte a acercarse a él de una manera muy caballerosa. Cuando hizo esto, incluso sintió realmente que se había convertido en un caballero elegante como Jonathan Joestar, y tal vez podría comprarse un conjunto de ropa de caballero para usar. Gracias a Ayanokou Hikiyotaka estaba un poco indeciso, pero pronto caminó hacia el lado de Ikigaya de manera pretenciosa, como si estuviera seleccionando productos con él, parecía que tú y Orikita estaban en el autobús antes. Al igual que Orikita, empezó un tema que hizo que Ikigaya se sintiera extremadamente incómodo. Ikigaya está realmente molesto con estos tipos. Pero debido a que estaba siendo atacado, Ikigaya no tuvo más remedio que responder. Así es. ¿Por qué, entonces tú también estás aquí? No soy muy bueno recordando las caras de otras personas, si no estoy demasiado cerca, ni siquiera miraré la cara de otras personas. Y si eres del sexo opuesto, puedes identificarte por el tamaño de tus senos. Eso es increíble. Ikigaya pensó que si otros lo supieran, inmediatamente pensarían que era un pervertido. Ayanokou Hik, por otro lado, no sabía lo que estaba pensando, así que continuó. Sí, no esperaba que renunciaras a tu asiento. Es solo una simple muestra de amor, respondió Ikigaya casualmente, ¿No debería la gente normal tomar la iniciativa de mostrar sus hermosos corazones cuando se enfrentan a ese tipo de cosas? Mi objetivo es convertirme en un socio justo. Lo que dijo fue pura tontería. Pero Ayanokou Hik no podía decir si las palabras de Ikigaya eran verdaderas o falsas. ¿Eh? Entonces existe esa persona. Ayanokou Hik parecía creer realmente en las palabras de Ikigaya, y sus ojos brillaron con sorpresa como si estuviera viendo un diamante raro. Sí, si tienes algún problema, puedes acudir a mí en busca de ayuda. Definitivamente me reiré mucho de ti cuando llegue el momento. Ikigaya pensó para sí mismo, pero en realidad no creía que Ayanokou Hik realmente acudiría a él en busca de ayuda. Y Ayanokou Hik realmente no tenía ninguna intención de ser ayudado. Hizo todo lo posible para decir contacto. Si existe la posibilidad, tal vez. El tema termina aquí. Ikigaya no quería tener más contacto con este chico rey demonio completamente invisible, así que lentamente dijo. Ya terminé aquí. ¿Hay algo que quieras comprar? Y después de escuchar las palabras de Ikigaya, Ayanokou Hik finalmente se recuperó de observar a Ikigaya, y sus ojos reflejaron el entorno circundante. Entonces la otra parte mostró una expresión rígida. Porque lo que se muestra frente a mí es ropa interior de mujer, no esperaba que tuvieras tanto interés. Es realmente raro. Ikigaya parecía haber esperado este momento y dijo deliberadamente de manera irritante. Solo vine aquí para tomar algunas fotos para mi hermana. Después de todo, mi hermana ha estado. Quiero ver las tiendas de las mejores escuelas secundarias. Durante el intercambio de hace un momento, Ikigaya ya había pensado en esta excusa perfecta. Aunque todavía es un poco irrazonable, es mejor que ser un pervertido deambulando un rato por la zona de ropa femenina y por el contrario, Ayanokou Hik había estado prestando atención a Ikigaya hace un momento y no tenía idea de que había entrado en esa trampa en algún momento. No podía pensar en ninguna excusa razonable para escapar de la realidad. Lo más trágico es que la figura de Orikita Suzune estaba caminando desde el área de cosméticos, aparentemente para comprar algo de ropa. A partir de esto, el trío se reencontró en la tienda. ¿Qué vas a...? Frente a la mirada obviamente incomprendida de Orikita, Ikigaya repitió rápidamente la explicación que había inventado y apenas logró engañar a Orikita. Además, también repitió lo que Ayanokouji acababa de decirle a Orikita. Sin lugar a dudas, esto provocó una fría expresión de disgusto por parte de Orikita Suzune. Ayanokouji-san, ¿estás seguro de que estás aquí para elegir productos? Yo, esto, enfrentado a la realidad de la tragedia condenada al fracaso, Ayanokouji finalmente soportó la mirada de Orikita, abandonándose a sí mismo, y tomó un par de ropa interior femenina azul y blanca con una expresión temblorosa, cacha. Ikigaya parecía poder sentir en ese momento que el pequeño corazón de cierto compañero de clase de Ayanokouji era como vidrio, cayendo al suelo y rompiéndose. Capítulo 9 Este tipo es realmente un asesino de lobos. Incapaz de exponer el hecho de que vino a probar a Ikigaya a propósito, Ayanokouji le quitó la ropa interior femenina ante la mirada de Orikita. Se puede decir que usó su dignidad personal para encubrir sus intenciones. Orikita debe haberlo considerado completamente como un pervertido con un mal fetiche sexual. De todos modos, Ikigaya sintió que su cerebro temblaba con solo tomarlo en sus propias manos. Desafortunadamente, Ikigaya vio las intenciones de Ayanokouji desde el principio y supo que la otra parte no lo conoció por casualidad. ¿Qué tipo de expresión mostraría la otra parte si supiera este hecho? Ikigaya no pudo evitar tener pensamientos oscuros. Pronto, después de separarse de Orikita y Ayanokouji, Ikigaya compró muchos artículos de primera necesidad que serían indispensables para la vida de dormitorio que se desarrollaría en el futuro. Novelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. En pocas palabras, se trata de champú, cepillos de dientes, toallas, lavabos, bolsas de agua caliente y otras necesidades diarias. Y como realmente no quería volver a encontrarse con Ayanokouji y Orikita, eligió especialmente algunos lugares remotos, con la intención de disfrutar de la felicidad de la soledad en un espacio tranquilo. Este es el sentimiento que más ama el llanero solitario, ¿eh? Justo cuando Ikigaya estaba intoxicado por el placer de la soledad, miró a su alrededor y exploró la tienda cuando de repente descubrió algo extraño. Algunos alimentos y artículos de primera necesidad se encuentran en un rincón de la tienda de conveniencia. A primera vista no parece diferente de cualquier otra cosa, pero hay una gran diferencia. ¿Gratis y? Ikigaya miró sorprendido los artículos marcados como gratuitos y notó que había algunos otros artículos gratuitos en los estantes circundantes. Las necesidades diarias, como cepillos de dientes o vendas Ock, se llenan con carritos de compras gratuitos, con la descripción de hasta tres artículos por mes. Ikigaya comparó el contenido de su canasta y sintió una extrañeza indescriptible. Al pensar en el sistema de puntos descrito por el director de la clase anterior, inconscientemente le vino a la mente un pensamiento extremadamente aterrador. No, no debería serlo, tal vez sea solo algo que la escuela creó para preocuparse de que algunos estudiantes que desperdician puntos al azar mueran de hambre. Ikigaya se consoló de esta manera, pero no pudo borrar el extraño sentimiento en su corazón. Pronto, Ikigaya terminó de comprar. Aunque no tomó los productos gratis, también cambió deliberadamente los productos de la canasta por los más baratos. En cualquier caso, habiendo notado claramente que había algún tipo de problema en esta escuela, Ikigaya ya no planeaba permanecer indiferente. Es hora de sondear a ese director, cuando Ikigaya recogió los artículos y fue a la caja, Suzune, Orikita y Ayano Kouji también habían terminado de comprar. Cada uno vino a pagar con una canasta en la mano. Orikita fue el primero en llegar, por lo que se acercó directamente al cajero. Hay muchas cosas en su canasta, y hay muchos artículos que son completamente incomprensibles para los niños. Quizás sean para el uso propio de las llamadas niñas. Ikigaya miró brevemente, originalmente pensando que la otra parte los seleccionaría cuidadosamente, pero no esperaba que todos fueran productos baratos. ¿No vas a comprar mejores suministros? Obviamente he conseguido cien mil puntos, Ayano Kouji miró a Orikita con sorpresa. Aléjate de mí, pervertido. Sin embargo, la evaluación de Orikita sobre Ayano Kouji parecía haber caído al fondo debido a lo que acaba de suceder. Ahora que no había espacio para la comunicación, Orikita se dio la vuelta y se alejó. Punto punto punto. Ikigaya miró a Ayano Kouji, que parecía indefenso, y miró especialmente la cesta de la compra de la otra persona. La otra persona se parecía a mí y tomó una canasta. Pero a diferencia de él, Ayano Kouji también compró una canasta llena de suministros. Todo tipo de cosas desordenadas estaban apiladas, como para tapar algo. De ninguna manera. Al ver la apariencia de la otra parte, Ikigaya tuvo un pensamiento inesperado. Pero después de todo, sintió que la otra parte no sería tan escandalosa. Sin embargo, cuando el cajero escaneó las bragas de las mujeres en la canasta de Ayano Kouji, y Ayano Kouji puso las bragas en la bolsa sin dudarlo, ignorando por completo la expresión horrorizada en el rostro del cajero, la sorpresa de Ikigaya se liberó por completo. Este tipo es realmente un asesino de lobos, admiraba el comportamiento de Ayano Kouji desde el fondo de su corazón. Dale al menos 100 capas de vergüenza y no podrá hacer algo tan descarado. Y. Compras terminadas. Ikigaya llegó al dormitorio que sería su hogar en el futuro y obtuvo la tarjeta de la habitación con el 111 escrito del recepcionista del primer piso. Este número es realmente desafortunado, hablando de eso, esta escuela no es nada tacaña. No solo el dormitorio para una persona, sino que el agua y la electricidad también son gratuitos, sin embargo, se deducirán puntos si la cantidad excede una determinada cantidad. Lo más especial es que el dormitorio de niños y el dormitorio de niñas están en el mismo edificio, con las niñas en la parte superior y los niños viviendo en el piso inferior. El manual de administración de dormitorios también establece que romances que son inconsistentes con el estatus de alto. Los estudiantes de la escuela están prohibidos. Todo lo que puedo decir es bien hecho. Si recargas ahora, todos deberían explotar. Pronto, Ikigaya colocó todas sus cosas en una habitación de unos 10 metros cuadrados, incluidos algunos artículos que Komachi le trajo especialmente. Solo puedo decir que cuando veo estas muñecas y juguetes, instintivamente puedo pensar en el lindo perfil de mi hermana, maldita sea, ¿realmente no hay posibilidad de escapar de esta escuela? Y Ikigaya profundizó sus pensamientos sobre la exploración de las reglas y regulaciones escolares. Esto hizo que incluso cuando estaba acostado en la cama, su cerebro no dejaba de funcionar en absoluto y era completamente incapaz de dormir para recuperar su fuerza física. Para colmo, descubrió que el cargador de su teléfono se rompió mientras estaba tomando un descanso. Esta es una situación tan mala para un nerd muerto como si otra persona borrara accidentalmente el juego guardado. Date prisa y cómpralo. Sin pensarlo más, Ikigaya fue rápidamente a la calle de electrodomésticos del campus y encontró una tienda confiable de electrodomésticos para comprar un nuevo cargador de teléfono móvil. El dueño de la tienda de electrónica es un hombre de mediana edad que parece grasiento. Está en cuclillas frente a la computadora y se muestra indiferente al dios Vikiru. Ikigaya no tuvo más remedio que tomar la iniciativa y dijo Disculpe, ¿hay cables de carga y cabezales de carga de este estilo? ¿Cuál es la prisa? Espera un minuto. El tío de la tienda de electrodomésticos parecía irritado por la presencia de Vikiru y lo miró fríamente, dejando a este último inexplicablemente confundido. ¿Qué pasa, estás abriendo una tienda con esta actitud? ¿Lo creas o no, te denunciaré? Ikigaya se quejó en su mente. Después de un rato, el hombre de la tienda de electrónica pareció darse cuenta de que no se podía permitir que Ikigaya estuviera de pie todo el tiempo. Se levantó de su asiento con impaciencia y entró en la tienda para buscar el cable de carga y el enchufe correspondientes. Ikigaya estaba aburrido e infeliz con este hombre gordo y grasiento, así que miró la pantalla de la computadora que no estaba apagada. Aunque la otra parte redujo deliberadamente el tamaño del navegador, Ikigaya movió el mouse al área correspondiente y aún vio el contenido que la otra parte estaba mirando a través de la pantalla pequeña, DSK, DSK, ¿en realidad estás viendo imágenes pornográficas a plena luz del día? Al mirar la imagen pornográfica del estudiante de secundaria de cabello rosado que estaba lleno de apoyo en la pantalla, la imagen grasienta del hombre de la tienda de electrodomésticos se profundizó aún más en el corazón de Ikigaya. Pero entonces, Ikigaya de repente sintió que las imágenes en la pantalla le parecían familiares. Aunque son completamente diferentes en apariencia y temperamento, dado que Ikigaya rara vez presta atención a los rostros de otras personas, principalmente identifica las identidades de otras personas por sus cuerpos, especialmente el tamaño de su pecho. Entonces, inesperadamente descubrió que la chica de apoyo en esta imagen parecía ser la chica de cabello rosa de su clase que parecía sombría y rústica, y era más ansiosa socialmente y autista que él, no puede ser una coincidencia, ¿verdad? ¿Una estudiante de secundaria con apariencia rústica es en realidad la chica de asistencia social en internet? ¿Qué tipo de título de novela ligera extraño es este? Tómalo, paga y vete rápido. El dueño de la tienda de electrónica parecía descontento, como si la apariencia de Ikigaya hubiera perturbado su buen trabajo. Respecto a este tío de la tienda de electrodomésticos que parecía grasiento a primera vista, grasiento a segunda vista y todavía grasoso a tercera vista, Ikigaya no pudo evitar imaginarse el desarrollo de la chica de cabello rosado de su clase cuando lo conoció. Uh, es demasiado feo para mirar, ¿qué tal si le recuerdas a esa chica que no venga aquí más tarde? Aunque esa chica no tiene nada que ver con Ikigaya, no podemos permitir que este hombre grasiento se aproveche, de lo contrario el propio Ikigaya sentirá náuseas. Esto es odio manifiesto entre personas similares. Realmente me hace sentir terrible, capítulo 10 Exclusión similar. Después de salir de la tienda de electrónica, Ikigaya regresó al dormitorio. En el camino, de repente vio a un compañero de su clase teniendo un conflicto con varios estudiantes de último año. Era un chico pelirrojo que parecía un delincuente. Recuerdo que cuando me presenté antes, parecía llamarlo Sudoken, parece un extraño y los extraños no deberían acercarse a él. Oigan, estudiantes de primer grado, este es nuestro territorio. Sudou estaba sentado en el asiento de descanso, masticando fideos instantáneos solo, pero inesperadamente, de repente un estudiante de segundo año lo molestó. Él mismo tenía mal genio y dijo enojado. ¿Qué quieres? Yo vine aquí primero, eres una monstruosidad, lágate de aquí. ¿Escuchaste eso? Dijo que salieras de aquí. Parece que ha llegado un primer grado muy arrogante. A los estudiantes de segundo año no les molestó en absoluto la arrogancia de Sudou. Se rieron de la escena, mostrando expresiones como de payasos burlones. Grieta. Al ver esto, Sudou se levantó de repente y aplastó los fideos instantáneos a medio comer en el suelo. No me menosprecie solo porque estoy en primer grado, oye. Sudou es como un polvorín que puede explotar en cualquier momento. Incluso Ikigaya negó con la cabeza cuando vio esa mirada. Debe ser bastante agotador ser amigo de alguien con este tipo de personalidad. De todos modos, definitivamente no tendré nada que ver con la otra parte, Ikigaya no tenía ningún interés en involucrarse en la pelea entre Sudou y los estudiantes de segundo año. Ni siquiera estaba interesado en ver la conmoción. Después de todo, cuando va al zoológico, solo piensa en si hay pingüinos aquí y no le gusta mucho ver la diversión en la montaña de los monos, la disputa a lo lejos aún continúa. ¿Cómo te atreves a hablar con nosotros, los de segundo grado? Oye, ¿no viste que nuestro equipaje está guardado aquí? ¿A quién les importas, bastardos? Oh, eso da miedo. ¿En qué clase estás? Déjame adivinar, es la clase D, ¿verdad? Así que lo qué. El conflicto entre Sudou y los estudiantes de segundo año evolucionó gradualmente. Originalmente, Ikigaya había planeado irse, pero cuando escuchó estas palabras, sus pasos se detuvieron repentinamente. ¿Por qué hablas de la clase D en ese tono? Al mismo tiempo, todos los estudiantes de segundo año mostraron expresiones de sorpresa después de escuchar a Sudou llamarse a sí mismo clase D, y luego se echaron a reír. ¿Escuchaste eso? Dijo clase D. Como era de esperar, eres realmente clase D. Tus verdaderos colores realmente se revelan. Dejemos hoy este lugar a ustedes, pobres imperfecciones, y vámonos. Después de que el estudiante de segundo año descubrió que Sudou estaba en la clase D, perdió todo interés en causar problemas y se fue solo. Oye, ¿quieres escapar? Jaja, sigue gritando, idiota. De todos modos, basura de la clase de pronto verás que es el infierno, jajaja. La actitud del estudiante de segundo año como si estuviera destinado a ver un chiste despertó la reacción de Ikigaya. ¿Infierno? ¿Qué significa infierno? Pensando así, de repente descubrió una cámara de vigilancia oculta encima de la cabeza de Sudou. La cantidad de cámaras de vigilancia en esta escuela es mayor de lo esperado, completamente más allá de lo que debería tener una escuela normal, de ninguna manera. Al ver a Sudou patear el bote de basura al suelo porque no tenía donde desahogar su ira, Ikigaya mostró una expresión complicada por un momento. Se volvió cada vez más consciente de los problemas de la escuela y se dio cuenta de que, para tener una vida estable en el futuro, podría necesitar tomar ciertas medidas de inmediato. Y, el segundo día de clases, Ikigaya se levantó temprano y se dirigió al salón de clases. De camino al salón de clases, deliberadamente tomó algunos desvíos largos y descubrió una gran cantidad de cámaras de vigilancia colocadas en los rincones circundantes, incluso en algunos lugares aparentemente escondidos. Vaya, ¿con quién solían lidiar estas cosas? Ikigaya se sentía pesado. Sentía cada vez más que su suposición anterior era correcta. Este no era un lugar normal para enseñar y educar a la gente. La esencia de esta escuela probablemente esté más allá de la imaginación de muchas personas. Al entrar al salón de clases, Ikigaya inmediatamente vio a Oriquita Suzune sentada en su asiento. La otra parte era realmente un estudiante con honores en el sentido estándar, y llegó al salón de clases incluso antes que Ikigaya. Pero debido a que las dos partes no eran amigas en absoluto, Ikigaya no tenía intención de saludarlos de manera proactiva, para que no hubiera vergüenza o disgusto. Para existencias distintas a él, lo más probable es que Ikigaya elija ignorarlas. Porque la razón por la que las personas se sienten incómodas al llevarse bien con los demás se debe principalmente a pensamientos obsesivos como debo hablar con ella y debo llevarme bien con la otra persona. Después de todo, cuando tomas un tren, no piensas. Oh, mierda, somos solo nosotros dos. Es tan vergonzoso solo porque hay alguien sentado a tu lado. Por lo tanto, cuando dos personas están solas, mientras finjan no verse, todas las preocupaciones desaparecerán. Esta es la filosofía de vida de Ikigaya. ¿Tus ojos son como peces muertos? Habían perdido todo su brillo y ahora ni siquiera puedes ver a las personas que tienes delante. Punto punto punto. Las palabras de Oriquita sorprendieron a Ikigaya. No esperaba que la otra parte tomara la iniciativa de hablar con él, por lo que se quedó paralizado. ¿Por qué no respondes a lo que dicen los demás? Parece que necesito dudar de tu raza. Y buen día. Realmente incapaz de soportar el sarcasmo de Oriquita, Ikigaya decidió de mala gana saludarlo de la forma que aprendió en el jardín de infantes. Por esta razón, una leve sonrisa apareció en el rostro de Oriquita. Esta fue la primera vez que Ikigaya se vio sonreír, y se sintió como ver flores de ceruelo floreciendo en el hielo y la nieve, buenos días, no esperaba que te despertaras tan temprano, Ikigaya. Tengo la buena costumbre de acostarme temprano y levantarme temprano, pero tú, ¿no dijiste que no querías ser amigo de nadie? ¿Por qué tomaste la iniciativa de venir a hablar conmigo? Simplemente no necesito amigos. Me gusta estar solo y no soy socialmente autista, seguiré charlando con personas que comparten la misma atmósfera. Oriquita Suzune miró a Ikigaya con una mirada que decía, eres socialmente autista, lo que hizo que este último no pudiera reaccionar en absoluto por un momento. Después de un rato, Ikigaya dijo impotente, entonces, ¿por qué no vas a charlar con Ayano Kuhi? Él también tiene una atmósfera similar a la tuya, ¿verdad? Su tipo de perversión, nunca le diré una palabra en mi vida. Este y inesperadamente, la imagen de Ayano Kuhi se hundiría a este nivel en el corazón de Oriquita, y él era el culpable de todo esto. Ikigaya no pudo evitar mostrar una expresión que no sabía si llorar o reír. Por cierto, Oriquita, ¿has notado la vigilancia en la escuela? Fue a la vez una simple búsqueda de algo de qué hablar y una prueba de las habilidades de Oriquita, se sentó en su asiento y habló. ¿Vigilancia? ¿Hay algo digno de preocupación sobre algo así que se puede ver en todas partes? Dijo Oriquita en un tono muy natural. Esa expresión simple e indiferente expresaba claramente sus pensamientos. Nada, solo lo dije casualmente. Ikigaya sacudió la cabeza y se dio cuenta de que Oriquita no era su compañera. A juzgar por la situación en la clase D, se estima que la mayoría de la gente desconoce el problema inminente que nos ocupa. Quizás el único que pudo notarlo fue a Yanokouji. Pero a Yanokouji, al recordar el rostro aparentemente inexpresivo de la otra persona, pero en realidad no estaba del todo claro cuántos pensamientos había en su corazón, Ikigaya descartó decisivamente la idea de convertirse en su compañero. Después de todo, las personas del mismo tipo tienden a repelerse entre sí. Capítulo 11 La inexplicable historia negra se ha agregado nuevamente. La mañana pasó rápidamente. El primer día de clases de la mañana pasó lentamente mientras Ikigaya estaba constantemente aturdido y ocultando su falta de concentración con ojos de pez muerto. Por supuesto, no es que no le prestara atención a nada. Por ejemplo, los profesores de esta escuela son muy entusiastas durante la clase y no muestran ninguna actitud dura hacia los estudiantes. Incluso cuando Sudo se quedó dormido en clase todo el día, no intentó persuadirlo y adoptó un enfoque completamente indulgente. Han decepcionado a muchos buenos estudiantes. De nombre, esta escuela tiene la tasa de admisión más alta y la tasa de empleo más alta. No debería comportarse así, de lo contrario, ¿cómo podría tener una reputación tan alta en la sociedad? La mayoría de la gente sólo puede atribuirlo al hecho de que es libertad del individuo escuchar o no, por lo que los profesores no interfieren. Este es el resultado de la política liberal adoptada por esta escuela. Y Kigaya, por otro lado, observaba con ojos fríos. Ya había adivinado la única posibilidad real escondida detrás de todos los extraños fenómenos. Por lo tanto, sólo quería que la clase de la mañana terminara rápidamente para poder tener la oportunidad de contactar a la persona que le hizo saber la verdad. Dim don tilde ding don tilde. El timbre del final de la salida de clase sonó lentamente. Toda la clase entró en la pausa del almuerzo en un ambiente extremadamente relajado. Los estudiantes levantaron sus asientos, se reunieron con personas que conocían y se fueron a comer. Los últimos que quedan son personas solitarias y sin compañía. Como miembro del solitario, a Kigaya no le importaba en absoluto esta situación en la que a nadie le importaba. Al contrario, le resultaba conveniente moverse. Sin embargo, una voz vino inesperadamente detrás de él. ¿Tienes algo que hacer? Orikita Suzune notó la anormalidad de Ikigaya y no pudo evitar preguntar. Por supuesto que voy a almorzar. Ikigaya no dijo nada. Cuando Orikita Suzune no se dio cuenta de la pista que le dio, ya había dejado de decirle la verdad a la otra parte. Después de todo, no podía garantizar que Orikita siguiera siendo racional después de conocer todos los resultados, en lugar de actuar al azar y hacer que todo cayera en una situación peor. Oye, ¿vas a almorzar sola? ¿Qué? ¿Tienes alguna opinión? No, en realidad creo que esto es bueno. Después de todo, en lugar de perder un tiempo precioso con otras personas en interacciones sociales sin sentido, es mejor usarlo para retribuirte a ti mismo. Orikita Suzune habló sin ninguna confusión. A sus ojos, ya consideraba a Ikigaya como un individuo similar a ella. Pero Ikigaya nunca lo había pensado de esa manera. Desde el principio, sintió que Orikita Orikita Suzune no era la misma persona que él. Si tuviera que decirlo, a Yanokouji es más similar a Orikita y a él mismo, de todos modos, yo me voy primero. Adiós. Orikita se despidió en tono tranquilo. Esa actitud confundió completamente a Ikigaya. ¿Es esta una conversación entre amigos? ¿Pero no es su actitud demasiado fría? Mientras salía de la clase, Ikigaya notó que la chica de cabello Rosa, que también era una solitaria, estaba sola en cuclillas en su asiento, sacando pan de su mochila. Aunque no sabía el nombre de la otra parte a través de los canales normales, Ikigaya había memorizado el plano de asientos de toda la clase antes, por lo que naturalmente recordaba el nombre de la chica. Sakura Iri. Al mismo tiempo, debido a un accidente en una tienda de electrónica, también se enteró de que Sakura Iri se hacía pasar secretamente por una chica de asistencia social en internet, ¿cómo puedo decirlo? La figura de la otra persona en el internet es varias veces más sorprendente que en la realidad. Punto punto punto. Ikigaya rápidamente dejó de lado esos pensamientos sucios de su mente. Como caballero calificado, todo lo que tiene que hacer es salvar a la otra parte del fuego y el agua, y no encontrarse con tipos malos como él. ¿Cómo decirlo? En ese momento, incluso sentí que me había convertido en un Kamen Reader. Envíame el cinturón de caballero rápidamente, no puedo esperar para ensin de inmediato y derrotar al monstruo vivo. Ay, ¿algo anda mal? Sakura Iri notó a Ikigaya, pero aún así bajó la cabeza y era tan introvertida que difícilmente podía tener una conversación normal con nadie más que ella misma. Tú eres, Sakura Iri-san, ¿verdad? Ikigaya hizo todo lo posible por no actuar como un chico malo y habló en un tono tranquilo. ¿Eh? Como si no esperara que Ikigaya pronunciara directamente su nombre, la expresión de Sakura Iri de repente se congeló. Ejem, puede que te resulte desconcertante o te sientas un poco repugnante, pero por integridad, me gustaría hacerte una sugerencia. Nunca vayas a la tienda de electrodomésticos de esta escuela, y si vas, asegúrate de usar máscaras y gafas de sol oculta tu apariencia. Está bien, ya terminé. Adiós. Sin darle a Sakura Iri ninguna oportunidad de responder, Ikigaya huyó como el monstruo pulpo que fue expulsado por Kamen Rider. Cuando Ikigaya se fue, Sakura Iri miró a Ikigaya huyendo con confusión en su rostro, sintiendo emociones inexplicables en su corazón. Después de todo, Ikigaya fue la primera persona que tomó la iniciativa de charlar con ella después de que ella llegó a esta escuela. Aunque solo dijo algunas palabras extrañas, inexplicablemente le hizo experimentar un sentimiento que nunca antes había experimentado, e incluso leyó su nombre, ¿quién es él? Desafortunadamente, debido al sentido de presencia deliberadamente debilitado de Ikigaya, Sakura Iri no podía recordar ningún recuerdo relacionado con la otra parte, ni podía recordar el nombre de Ikigaya, por lo que solo podía mostrar una expresión de arrepentimiento. Ah. ¿Qué he hecho de nuevo? ¿Es demasiado tarde para encontrar una máquina del tiempo? Tengo que detenerme desde hace unos segundos. Ikigaya caminó rápidamente por el pasillo, mientras mentalmente se golpeaba y torturaba por ser entrometido. Con ese tipo de actuación en este momento, sin mencionar al héroe en el set de Kamen Rider, era solo un personaje feo que pasaba, se ha agregado la inexplicable historia negra. Después de un tiempo, Ikigaya se permitió recuperar gradualmente el sentido. La tristeza y el dolor en su rostro parecían como si hubiera experimentado un gran revés en la vida, lo que hizo que quienes lo vieron se sintieran incómodos y quienes lo escucharon derramaran lágrimas. Fue bajo esta circunstancia que Ikigaya caminó paso a paso hasta la puerta de la oficina de primer año, respirando y llamó a la puerta. Por favor, entra. Lo que sonó fue la voz de la maestra de la clase D, Sae Chabasera. Parecía estar de servicio en la oficina, lo que podría decirse que es muy afortunado. Hola, maestro. Ikigaya entró a la oficina y echó un vistazo rápido a la escena. Descubrió que era una oficina dividida en cuatro áreas clase A, clase B, clase C y clase D que estaban separadas entre sí y no estaban en la misma área. En absoluto. Esto profundizó aún más las sospechas de Ikigaya y lo convenció de la naturaleza de esta escuela. En la oficina, Sae Chabasera levantó la cabeza con una expresión indiferente. Su apariencia era muy fría, muy similar a la de Shizuka Iratzuka, la maestra de secundaria de Ikigaya. Sin embargo, aunque los dos tienen apariencias similares, en realidad son completamente diferentes. Shizuka I tiene una apariencia fría y violenta, pero en realidad es una buena mujer con un corazón tierno. Ella es del tipo que si tuviera aproximadamente la misma edad que Ikigaya, querría casarse con su casa de inmediato. Sae Chabasera, por otro lado, es obviamente la mejor agitadora, fría y violenta por fuera, pero igualmente fría y violenta por dentro. Si alguien se casa accidentalmente con ella, me temo que de ahora en adelante tendrá que encontrar formas de convertirse en una perra, para que apenas pueda sobrevivir. De todos modos, definitivamente no soy el tipo de persona que sacude mi coño. Capítulo 12 Ikigaya, ¿alguna vez has tenido novia? Ikigaya entró a la oficina de primer año. El director de la clase de frente a él, Sae Chabasera, vestía un traje negro. Su largo cabello negro estaba atado en una cola de caballo y caído detrás de él. Estaba mirando a los estudiantes frente a él. Después de un breve momento de reflexión, leyó el nombre de la otra persona. ¿Eres, Ikigaya Achiman? Sí, maestro. Ikigaya estaba algo sorprendido de que Sae Chabasera lo conociera. Originalmente pensó que la otra parte ignoraría por completo a la clase transparente como él. Hasta ahora, la única persona que ha reconocido a Ikigaya en la escuela es la maestra de secundaria Shizuka Hiratsuka, quien está dispuesta a salvar incluso a un estudiante completamente aislado y solitario como Ikigaya, sin embargo, la situación de Sae Chabasera y Shizuka Hiratsuka es obviamente diferente. Al menos, solo por la mirada en sus ojos, era obvio que la otra persona ni siquiera escribió el nombre de Ikigaya por un simple sentido de responsabilidad. Vi su informe de admisión y quedé muy impresionado. ¿Informe de admisión? Al escuchar las palabras de Chabasera Sae, Ikigaya se sorprendió un poco. No esperaba que esta escuela tuviera tal cosa cuando los estudiantes se inscribieran. Por cierto, ¿no deberían los propios estudiantes saber este tipo de cosas? No te sorprendas. Sae Chabasera pareció notar la sorpresa de Ikigaya, cada estudiante se someterá a ciertas pruebas y evaluaciones cuando ingrese a la escuela. Estos datos se basan en su experiencia personal pasada y su desempeño en la entrevista y el examen escrito. Y finalmente me enviaron los resultados completos. ¿Tienes curiosidad por saber qué puntuación obtuviste? Sae Chabasera habló de manera seductora, atrayendo a Ikigaya a comprender el contenido del examen de ingreso. Pero Ikigaya era claramente consciente de la crisis y rápidamente habló. Lo siento, un estudiante de mi nivel probablemente no obtendrá buenas calificaciones, así que no haré más preguntas. Jaja, eres tan humilde, Sae Chabasera se burló con una cara severa. Parecía no haber esperado que Ikigaya tuviera una personalidad tan sobria. Era como un bagre resbaladizo, incapaz de atrapar nada fácilmente. Entonces, habló más con un poco de curiosidad. Hablando de eso, ¿qué te pasa si vienes a verme a esta hora? ¿Debería ser una feliz pausa para el almuerzo, por qué no usas los cien mil puntos que acabas de gastar? ¿Tanto como quieras? Lo que dijo esta maestra estuvo realmente lleno de sarcasmo. Ya no es el movimiento ese ordinario, sino el nivel de reina del movimiento ese. Comparada con ella, Oriquita está al nivel de una aldea de novatos en el mundo de las lenguas venenosas, pensamientos complejos pasaron por la mente de Ikigaya, y luego dijo con una sonrisa falsa. Por supuesto que estoy listo para ir a Api, pero para ser honesto, la escuela está dispuesta a darnos tanto dinero de una vez. Puede ser se dice que es una organización benéfica. El gobierno japonés. ¿Estás trabajando en algún proyecto OPE recientemente? Punto punto punto. El sarcasmo inverso de Ikigaya hizo que la boca de Sae Chabasila se curvara ligeramente. Ella ya se había dado cuenta del propósito del estudiante frente a ella y, por lo tanto, rápidamente entendió la dirección que debía tomar esta conversación. Sí, para el gobierno, formar estudiantes excelentes es, naturalmente, la tarea más importante. Para ello, no importa cuánto se gaste, es comprensible. ¿Esto incluye cámaras en todas partes de la escuela? Construir una escuela así costaría al menos cientos de millones de yenes. ¿No consumiría esto una gran cantidad de dólares de los impuestos de los ciudadanos y provocaría una reacción violenta de los medios? Este tipo de cosas es, naturalmente, algo que los superiores deben considerar, para la gente de la escuela, cumplir con las reglas y sistemas de esta escuela es lo único que tienen que hacer. Las palabras de Chabasila Sae fueron herméticas. No importa cuánto lo intentó Ikigaya, la otra parte no estaba dispuesta a revelar ningún contenido real relacionado con esto. Sin embargo, por otro lado, Sae Chabasila también le estaba explicando indirectamente que esta escuela no era tan simple como parecía. Incluso como maestra, ella tenía muchas reglas que no podía romper. Por lo tanto, Ikigaya se dio cuenta de que necesitaba mostrar su agresión aún más. Parece que hay muchos estudiantes defectuosos en la clase D. Bueno, lo siento, solo me gusta decir la verdad. Después de todo, incluyéndome a mí, en realidad hay demasiados monstruos en esta clase. Punto punto punto. Chabasila Sae no respondió de inmediato a las palabras de Ikigaya. Ella solo estaba mirando al estudiante frente a ella con una mirada ligeramente divertida, como si quisiera saber qué nivel podía alcanzar la otra persona. Ikigaya luego siguió la conversación y dijo. Hay muchos productos gratuitos en la tienda de la escuela. Para ser honesto, realmente no confío en las cosas gratis. Es como los vendedores que a menudo llaman a mi puerta. Esos tipos siempre dicen gratis, pero de hecho, cuando en lo que respecta a la entrega, todo tipo de cargos comenzaron a acumularse, fue muy desagradable. El ambiente en la clase es realmente demasiado relajado. Incluso si no todos están aquí para estudiar, debería haber algunas recompensas y castigos, ¿verdad? De lo contrario, si el mundo exterior conoce la escuela en la que gastamos mucho dinero. Los estudiantes de adentro lo harán. Si gasto cien mil yenes cada mes y vivo en el libertinaje, me temo que habrá una restauración Meiji en el acto y revolucionará el actual gobierno japonés. Ya sea el maestro o el presidente del consejo estudiantil, todos dijeron que esta escuela se basa en la fortaleza al inscribirse, en otras palabras, debería haber competencia entre clases e individuos. Clase D y clase A, aunque sus nombres son parece que no hay diferencia, pero en términos de resultados, parece haber una diferencia invisible, al igual que la diferencia entre el grupo de amistad y el grupo limitado de cartas para robar, uuuh, lo siento, lo dije mal. Mientras Ikigaya hablaba, se dio cuenta de que estaba un poco distraído. De hecho, dijo algunos conocimientos que solo un nerd muerto entendería. ¡Qué vergüenza! Historia negra más uno. Chabas y Rasa hervió la actitud de Ikigaya y rápidamente dijo. Maestro, no crea que soy un hombre mayor, solía jugar juegos como Pokémon, Zelda y Dragon Quest. Bueno, incluso si mencionas estos dos trabajos, no puedes ocultar el hecho de que no entiendes nada de juegos móviles, incluso he jugado Pokémon GO. Chabas y Rasa no pareció convencida y añadió una frase especial. Pero Ikigaya se dio cuenta de que ya existía una triste y espesa barrera entre ellos. Efectivamente, todavía hay muy pocos maestros otaku como Shizuka y Yatsuka. Si viene la otra parte, es posible que no pueda nombrar algunos juegos móviles populares de inmediato. Ikigaya pensó para sí mismo y miró a Rasa y Rasa frente a él con sus ojos de pez muerto que estaban tan apagados como siempre. Chabas y Rasa guardó silencio por un breve periodo, como si estuviera masticando las palabras que acababa de decir la otra parte y analizando al joven frente a ella. Finalmente, habló lentamente. Ikigaya, ¿alguna vez has tenido novia? Capítulo 13 No puedo evitarlo, ¿quién me llama niña muerta? Ikigaya, ¿alguna vez has tenido novia? Las palabras de Sae Chabasiraya habían terminado, dejando a Ikigaya completamente confundido. ¿Qué demonios? ¿Por qué deberías hacerte esta pregunta? ¿Hay alguna razón especial o es porque a la otra parte le gusta este chico lindo como yo? Aunque tiene mucha confianza en su apariencia, Ikigaya no quiere tener una relación complicada con esta sexy reina. En comparación, incluso Oriquita se ve diez mil veces mejor. Maldita sea, no voy a sacudir mi coño. Pero ¿y si esto puede convertirlo en un estudiante de secundaria al que cuida un profesor picante? Con la situación actual de esta escuela y la clase D, me temo que las dificultades que tendré que sufrir en el futuro serán tantas que la gente querrá morir si la maestra Chabasirasae puede abrir una puerta trasera. Al ver a Ikigaya aturdido en el lugar, parecía como si estuviera atrapado en una especie de gran lucha, infinitamente perdido en el camino de la vida e incluso casi perdiendo algunas décadas de desvíos. Sae Chabasirasa llevó la mano a la frente y suspiró profundamente. Parece que el mayor problema para ti como estudiante es que tu mente está demasiado activa. ¿No crees que esto es solo una simple investigación? ¿Pero cuál es el propósito de hacer esta pregunta en este momento? Ikigaya no podía entender. Al menos cuando se comunicaba con el maestro Hiratsuka Shizuka en el pasado, rara vez tenía este tipo de confusión sobre la mente de la otra persona. En cierto sentido, esto también muestra que Shizuoka es demasiado fácil de entender. Al contrario, esta Chabasirasae y es realmente difícil de entender, es una mujer visiblemente mala y aunque no es que a Ikigaya no le gustara el escenario de una mala mujer, sería mejor que se olvidara del contacto tridimensional. ¿Ikigaya, crees que alguien como tú tendría amigos? No hay ninguna posibilidad. Ikigaya respondió rápidamente, luciendo tan confiado como si acabara de romper 10 segundos en los 100 metros lisos. Realmente no dudé en absoluto, suspiró Sae Chabasirasa. De alguna manera sintió que charlar con Ikigaya frente a ella era muy perjudicial para su salud. Si continuamos comunicándonos, me temo que nuestra vida se acortará, no es de extrañar que la evaluación de este estudiante en el informe de admisión sea tan sutil. En resumen, también creo que es poco probable que personas como tú tengan amigos, pero por otro lado, personas como tú pueden atraer cierta atención del sexo opuesto, así que te pregunté si tienes novia. Para evitar que Ikigaya volviera a tener malentendidos extraños, Sae Chabasirasa expresó sus pensamientos completamente de una vez. Después de decir eso, se sintió un poco cansada y se recogió el cabello, permitiéndose volver a su racionalidad y normalidad originales. Así que eso es todo, pero no estoy de acuerdo con lo que usted dijo, maestro, de que puede atraer la atención del sexo opuesto. Esto es sólo un premio de consolación, ¿verdad? Es como lo que suelen decir la mayoría de los profesores. Si estudiaras si fueras más serio, tus calificaciones no serían tan malas. De hecho, no existe una conexión directa entre tu rendimiento en los estudios y si te lo tomas en serio, ¿verdad? HMPH, estás muy sobrio en un momento como este. Tengo una excelente autoconciencia y fuertes habilidades de gestión emocional. Ikigaya respondió engreído con muy mala actitud. ¿Entonces aún no has tenido novia? No. Después de todo, le doy gran importancia a la justicia y soy una absoluta luchadora de boxeo. No dejaré que ninguna chica sufra por mí. Ikigaya sintió que su respuesta debería obtener la máxima puntuación. Sae Chabasera, por otro lado, parecía haberse acostumbrado a su carácter y continuó preguntando con cara fría. Entonces no participaste en las actividades del club, ¿verdad? Soy un miembro principal del departamento de bienvenida. Déjame preguntarte, ¿tienes novio? Eh, ah. Sae Chabasera parecía haber adivinado la reacción de Ikigaya y sintió que se había recuperado un poco. Ikigaya vio esto y se sintió muy impotente. Esta mujer simplemente tiene un deseo extremadamente fuerte de ganar, bueno, ya tengo una comprensión general de tu situación, así que hablemos de tus deseos. Sae Chabasera pareció sentir que entendía lo suficiente y finalmente volvió al tema formal. ¿Viniste a mí con tu propósito, no? Este Ikigaya vaciló un poco. Hasta ahora, la situación era la que esperaba, pero lo que sucedió después superó sus expectativas. Cada palabra que se intercambie después de eso se convertirá en un gran presagio. Lo que quiero decir es, ¿esta escuela realmente no permite que los estudiantes salgan de ninguna manera durante los últimos tres años? Todo se puede negociar con puntos, ¿verdad? De hecho, notaste lo más importante. Sae Chabasera miró a Ikigaya con una expresión ligeramente de admiración, como crees, las calificaciones para entrar y salir de la escuela también se pueden canjear por puntos. Cuanto cuesta específicamente, este asunto en sí requiere puntos a cambio. Sae Chabasera miró a Ikigaya con una expresión juguetona, ¿estás dispuesto a usar puntos a cambio de esta información? Si puedo permitírmelo. Ikigaya no dudó. Lo que más le preocupaba ahora era si tendría la oportunidad de ver a Komachi en los últimos tres años. De lo contrario, sintió que definitivamente moriría vivo como un pez que aterrizó en la playa debido a la depresión. Entonces déjame decirte que no puedes comprar las calificaciones para entrar y salir de la escuela a través de los canales normales. La única forma es usar puntos para comprar calificaciones de aquellos que ya pueden salir de la escuela. Por ejemplo, los estudiantes tendrán la cantidad específica de puntos depende de la voluntad del comprador, pero puedes imaginar lo popular que será este raro recurso. Debe ser al menos dos millones de puntos, dos millones. Al escuchar este número, el corazón de Ikigaya se heló. Dada la situación actual de la clase D, es poco probable que pueda salvarse en toda la vida. De hecho, has adivinado las reglas. Sae Chabashira miró a Ikigaya con una expresión juguetona. Solo entonces este último se dio cuenta de que había soltado la lengua porque estaba demasiado emocionado, en resumen, con la clase D actual, es imposible que obtengas dos millones de puntos personales. Parece que porque lo ha dicho, Sae Chabashira también ha reducido muchas restricciones, si quieres obtener un punto personal tan grande. Puntos, la mejor manera es hacer que la clase D corra a la clase A, o transferirte de la clase D a la clase A. Pero esto también requiere muchos puntos, lo cual es un bucle sin fin. ¿Eso significa que no hay otra salida excepto que la clase D se convierta en clase A? ¿Puedes entender eso? Sae Chabashira miró a Ikigaya con calma. Ella creía que después de decir tanto, el estudiante frente a ella debería poder dar la respuesta que esperaba. Ikigaya tenía una lucha psicológica complicada en su corazón. Los rostros demoníacos de los estudiantes de la clase D seguían apareciendo en su mente, y luego recordó el lindo rostro sonriente de su hermana, parece que no tengo otra opción. Ikigaya suspiró impotente. No hay manera de que quien me llame chica intransigente controle, si es por mi hermana, me temo que puedo hacer cualquier cosa. Capítulo 14 Lo que más odio es la supremacía de la fuerza. Después de aprender de Sae Chabashira cómo abandonar la escuela y la gran cantidad de puntos necesarios para este método, Ikigaya de repente tuvo una pregunta. Oye, maestro, ¿no acabas de decir que necesitas puntos para responder esta pregunta? Ikigaya estaba un poco confundido, ¿acabas de restar los puntos? Sí, ya ha sido deducido, pero son solo mis puntos. Chabashira Sae habló en silencio. Es una cierta violación que un maestro les cuente a los estudiantes sobre la escuela en privado. Justo después de terminar esas pocas oraciones, me dedujeron unos cientos de miles de puntos. Este y no esperaba que este fuera el caso, y la expresión de Ikigaya se volvió visiblemente extraña. Después de todo, no esperaba que fuera así. De alguna manera le debía un favor a esta reina. Esto es demasiado terrible. Jaja, no te pongas tan nervioso. Sae Chabashira parecía haber notado los pensamientos de Ikigaya, viniste a mí de manera proactiva, ¿no es porque has decidido establecer una cooperación conmigo? Deja que la clase D se convierta en clase A. Esto lo hará. Ser nuestro objetivo común es dar algunas recompensas a los subordinados destacados por adelantado, lo cual es un enfoque razonable. No soy un excelente subordinado. ¿Por qué no acudo a otra persona para que haga esto? Ikigaya parecía calumnioso. De hecho, realmente no quería estar atado al carro de Chabashira Sae, pero por el bien de su hermana, las cuñadas siempre no tendrían más remedio que hacerlo. Por supuesto que hay algunos estudiantes destacados en la clase D, pero este es el único tan especial como tú. Sae Chabashira miró a los estudiantes frente a él con una sonrisa firme y dijo con calma. Es más, vendrás a hacerlo. Yo por iniciativa propia. Esto demuestra que tenemos los mismos intereses y esta es la opción más adecuada. No soy nada especial. Sabes, tengo mucha confianza en mis atributos secundarios. Si lo pusiera en una animación de tipo combate, no sobreviviría a tres episodios, Ikigaya estaba insatisfecho. No creía que fuera una persona especial en esta clase de monstruos llenos de monstruos y demonios, después de todo, en comparación con él, a Yanukmuji, Takaharagi, Hirata Yosuke e incluso la chica de grandes pechos llamada Kusida son todos viejos zorros con máscaras. No es más que un débil ratón blanco. Shusu, tengo muchas ganas de enviarlo, si, en términos de fuerza, es posible que no seas un individuo sobresaliente. Sae Chabashida miró a Ikigaya con una mirada muy despectiva, porque en esta escuela orientada a la fuerza, los estudiantes como tú pueden decir que él es el tipo de persona que es el que menos se adapta a las reglas. Si no se adapta a las reglas, es un caso atípico y no recibirá ninguna evaluación excelente. Así es, así es, lo que más odio es la supremacía de la fuerza. Ante el desprecio de Chabashida Sae, Ikigaya parecía feliz, mi objetivo en la vida es encontrar una mujer rica que me apoye y viva una vida feliz. ¿Cómo? ¿Puedes pasar tu maravillosa vida como amo de casa en cosas tan aburridas? Pero también eres un caso atípico que puede romper el equilibrio. Una sonrisa apareció en el rostro de Chabashida Sae, no hay necesidad de negar esto. Después de todo, las personas que pueden adaptarse a las reglas y las personas que se sienten extremadamente incómodas con las reglas muchas veces puedes aprovechar todas las reglas, llegar a la cima. Estás hablando de líneas del manga Chuni, si quieres fingir, puedes seguir fingiendo, pero creo que aún deberías querer obtener más de 2 millones de puntos personales. Punto punto punto. Las palabras de Chabashida Sae mataron por completo a Ikigaya. Pase lo que pase, quería obtener el poder para abandonar esta escuela, por lo tanto, incluso si la retorcida doctrina de la supremacía de la fuerza le repugnaba mucho, tenía que elegir activamente intervenir en la situación. Entonces, Ikigaya, ¿crees que la actual clase D es capaz de ser mejorada a clase A? Probablemente no funcionará. ¿Renunciar tan pronto? No hay nada que podamos hacer. La situación en la clase D es realmente mala. Como ya había hablado, Ikigaya renunció por completo a cualquier encubrimiento innecesario y expresó sus pensamientos. Incluso en todo el primer grado, hay demasiados individuos sobresalientes en la clase D. Aunque la cantidad de talentos es mayor que la mayoría de los es algo bueno, pero la clase D es diferente. Esta clase carece de alguien que tenga la capacidad de unificar a toda la clase y hacer que la clase trabaje en conjunto. Maestro, debería haber visto los tres reinos. Cuando hay demasiados individuos poderosos, se producirá un mundo de guerra extremadamente caótico entre príncipes. Debido a que todos tienen aproximadamente la misma fuerza, nadie puede pacificar las llanuras centrales, ni siquiera al final hay una alta probabilidad de que sea tripartito. En comparación, aunque las clases B y C tienen menos talentos destacados, es más fácil elegir un líder adecuado y hacer que toda la clase trabaje en conjunto. Ikigaya expresó en silencio sus pensamientos y expresó su pesimismo sobre las perspectivas de la clase D. Así es. De hecho, hay demasiados talentos destacados en esta clase, incluyéndote a ti, Ikigaya. Esa última frase es redundante. Ikigaya estaba muy insatisfecho con el estilo de hablar de Sae Chabashira que lo miraba demasiado, haciéndolo parecer un jefe oculto en algún juego, y al final parecía un gran demonio. Ese tipo de personaje no debería ser Ayano Kouji. Sae Chabashira habló con un toque de expectación. Entonces, ¿cómo crees que la clase D resolverá su dilema actual? Si crees que la clase D no tiene un líder y no puede unirse, entonces ¿quién crees que es adecuado para ser este líder? Dijo Chabashira y miró a Ikigaya, ¿crees que eres tú? No, ese tipo de cosas es imposible que suceda. Ikigaya rápidamente lo negó. Cuando pensó en convertirse en el líder de la clase D, sintió un dolor de estómago sin precedentes. Tenía miedo de que al día siguiente lo encontraran ahorcado en el dormitorio. El líder de clase actual probablemente sea Hirata Yosuke, dijo Ikigaya en silencio, aunque su personaje puede atraer seguidores fácilmente, su habilidad no es suficiente. Si hay una confrontación entre clases en el futuro, según su nivel, debería ser imposible. Llevar a la clase a la victoria. Sí, eso es lo que también me preocupa. Sae Chabashira asintió levemente. Obviamente estaba pensando más en la promoción de la clase D a la clase Akenikigaya. Kusida Kikyo, no sé mucho sobre ella. Parece ser una buena persona, pero siempre siento que algo es inconsistente con ella. Ya sea en el autobús o en la clase, Ikigaya sintió vagamente que algo andaba mal con Kikyo Kusida. Aunque no podía explicarlo específicamente, instintivamente sentía repulsión porque ella fuera la líder de la clase D. Seguir. Los ojos de Chabashira Asae se volvieron más expectantes. Ayanokmugi y Takaharagi, eh, Sensei, deberías conocerlos, ¿verdad? Dos personas completamente opuestas, pero lo que tienen en común es que son extraterrestres reales como tú. Punto punto punto. Demasiado vago para preocuparse por la actitud de Chabashira Asae de halagarlo intencionalmente o no, Ikigaya lo ignoró y dijo. No deberían estar interesados en que la clase D sea promovida a la clase A. Al menos no muestran interés por el momento, así que existe una alta probabilidad de que no quieran convertirse en uno. Líder de clase. Sí, parece que no hay ningún candidato adecuado, excepto, dijo Chabashira Asae y miró a Ikigaya. Parecía estar esperando que Ikigaya se convirtiera en el líder de la clase D. Pero Ikigaya no podía permitir que la otra parte obtuviera lo que quería sin importar que, ni podía buscar la muerte de esa manera. Por eso, habló con decisión. Para convertirse en el líder de la clase D, creo que solo hay una persona que es el mejor candidato. OMS. Orikita Suzune. Ante la ligera sorpresa de Chabashira Asae, Ikigaya dijo palabra por palabra. Ella es la persona más adecuada para convertirse en la líder de la clase D. Capítulo 15 Diamantes en la zanja de aguas residuales. Orikita Suzune, es probablemente esa estudiante que es extremadamente egoísta y ha renunciado por completo a las relaciones interpersonales. La impresión de Orikita surgió gradualmente en la mente de Sae Chabashira. Esto muestra que Sae Chabashira realmente no está prestando atención a todos los estudiantes. Está haciendo todo esto instintivamente solo para promover la clase D a la clase A. Y este tipo de enfoque utilitario es sin duda lo que más le disgusta Ikigaya. Entonces, ¿por qué vine a esta escuela orientada a las fortalezas? Demasiado. Sintiéndose pesimista sobre su futuro una vez más, Ikigaya suspiró y habló lentamente. Así es, Orikita Suzune actualmente está fuera de todo el grupo de la clase y no tiene amigos. Esto significa que no se verá afectada por ningún grupo pequeño hoy y puede hablar de la manera más racional y tranquila. Actitud y tomar decisiones que sean mejores para la clase. Y lo más importante es que Orikita Suzune tiene la capacidad de llevar a la clase D a ascender. Quizás todavía falta esta habilidad y tomará tiempo compensarla. Pero en tres años, habrá suficientes oportunidades para que ella pueda volverse más y más fuerte en la medida en que pueda enfrentarse a Ayano Kouji y Takaharagi. Además de eso, la razón más importante por la que recomiendo a Suzune Orikita es que ella tiene alta creencia. Ella es la que mejor se ajusta a las reglas de esta escuela, y también es la que creo que puede adaptarse mejor al concepto de supremacía. De fuerza. Ikigaya terminó su análisis palabra por palabra y miró a Sae Chavasira con calma. Este último no respondió de inmediato, pero después de un breve análisis, asintió levemente. Lo que dijiste es correcto. Ella es de hecho la candidata más adecuada. Sin embargo, con respecto a Orikita Suzune, su mayor problema, no sé si lo has hecho. Noté el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Suzune Orikita quiere ser la líder de la clase? Sae Chavasira habló lentamente con voz tranquila. ¿Suzune Orikita tiene el deseo de actualizar la clase D a la clase A? Este Ikigaya no pudo responder por un momento a lo que dijo Sae Chavasira. Porque no conoce lo suficiente a Orikita Suzune. No podía entender un nivel tan profundo simplemente confiando en simples conversaciones y observaciones, por lo que, naturalmente, no entendía si Orikita Suzune tenía algún deseo de ser promovida a la clase A. En otras palabras, de la actitud indiferente hacia las relaciones interpersonales que Orikita Suzune solía mostrar, ella era la más repulsiva hacia cosas como la confrontación de clases. Como si sintiera la vacilación de Ikigaya, Sae Chavasira sonrió. Aunque la alumna que tiene delante tiene mala personalidad y una visión única, no lo sabe todo. Este es sin duda el estado más adecuado para ella como profesora. Solo así se puede controlar, en otras palabras, lo que debes hacer ahora es entender a Orikita Suzune tanto como sea posible y descubrir cómo hacer que ella tenga el deseo de intervenir en la confrontación de clases. Sae Chavasira dijo lentamente, antes de que profundices en Orikita Suzune. Importa, puedo recomendarte a otra persona. OMS. El actual presidente del consejo estudiantil es Manabú Orikita. Punto 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 interrogación de cierre. En el momento en que escuchó las palabras de Chavasira Sae, Ikigaya se dio cuenta de la verdad de todo. Se sorprendió un poco y luego asintió lentamente. Entiendo. Hum. El intercambio pareció terminar aquí. Ikigaya miró a Sae Chavasira que parecía que iba a seguir trabajando y se dio cuenta de que debía irse. Por cierto, déjame decirte una última cosa. Sae Chavasira dijo de repente. El primero del próximo mes será el día en que se distribuyan los puntos. Antes de eso, conozcamos a los estudiantes de la clase de tanto como sea posible. Cuando llegue el primero del próximo mes, ¿cuál será la situación? En la clase. Habrá grandes cambios y muchas reacciones negativas, pero si te preparas adecuadamente, puedes convertir las crisis en oportunidades. Este y inesperadamente, Chavasira Sae le recordaría este incidente, y Ikigaya de alguna manera sintió que la otra parte podría ser una buena persona. De ninguna manera, este tipo de emoción irracional es realmente incontrolable. A pesar de que Ikigaya sabía en el fondo de su corazón que Sae Chavasira en realidad se preocupaba tanto por él para poder promover la clase D a la clase A. Pero a veces las personas no pueden controlar completamente sus pensamientos. De acuerdo. Ikigaya asintió y se giró para irse. Por cierto, hay una cosa más. ¿De dónde vienes, padre de Haki-chan? Ikigaya volvió su rostro sin palabras. Lo que llamó su atención fue la cara lateral de Sae Chavasira con una sonrisa fría. Ikigaya, para ser honesto, tu desempeño de hoy superó mis expectativas. Cuando leí tu informe de admisión, instintivamente pensé que esta escuela eliminaría a personas como tú de inmediato. Lo que el estándar de supremacía de fuerza niega. Después de todo, eres una persona que se revela contra esta regla desde el fondo de tu corazón, y no puedes adaptarte a este mundo de supremacía de fuerza, sí. Ikigaya también se sentía así. Sentía que era completamente incapaz de adaptarse a nada en esta escuela, y cada día era muy doloroso. Esto se debe a que odia todo lo relacionado con esta escuela desde el fondo de su corazón. Odia el concepto irracional de supremacía de la fuerza y niega todo lo relacionado con él, sin embargo, es en este entorno donde talentos como tú pueden brillar de verdad. Al ver la impotencia de Ikigaya, Chavasira Sae habló lentamente. Después de todo, el oro solo será deslumbrante si se arroja a la pila de carbón, y el loto mostrará su verdadera pureza solo si florece en el barro, Ikigaya, tú eres lo mismo tipo e incluso si tienes un par de terribles ojos de pez muerto, no puedes ocultar que eres un diamante en la zanja de aguas residuales. Entonces, Ikigaya Achiman, tarde o temprano florecerás en este mundo donde la fuerza es el rey. Punto punto punto. Las palabras de Sae Chavasira hicieron que Ikigaya cayera en un largo silencio. No esperaba que la otra parte le hiciera ese comentario. Al final, ocultó todas sus emociones con una sonrisa maliciosa, y los ojos del pez muerto mostraron la misma tristeza que antes. Uh, ¿es esta una nueva sopa de pollo para el alma? Por cierto, maestra, acaba de menospreciar mis ojos de pez muerto. Discúlpate con los ojos de pez muerto de todo el mundo. Recuerda cerrar la puerta desde fuera. Después de que Chavasira Sae terminó de hablar, giró la cabeza por completo y ya no le prestó atención a Ikigaya. Al ver la actitud de la otra parte, Ikigaya nos molestó en decir nada más y se dio vuelta para irse. Y en el momento en que salí de la oficina. Miró el campus aparentemente exquisito y hermoso frente a él, pero en realidad estaba lleno de corrientes subterráneas. Recordó las conversaciones de hace un momento que eran completamente contrarias a sus verdaderas intenciones y no pudo evitar dejar escapar un profundo suspiro. Impotencia otra vez. Efectivamente, lo que más odio es la llamada supremacía de la fuerza. Capítulo 16 Kusida Kikyo quiere tener sexo con Orikita Suzune. Después de salir de la oficina de primer grado, Ikigaya gastó algunos puntos en una tienda para comprar un trozo de pan y luego regresó al salón de clases. Como era la hora del almuerzo, los estudiantes de la clase se estaban divirtiendo. A diferencia de las escenas relativamente autodisciplinadas de otras clases, se puede decir que los estudiantes de la clase D son visiblemente vagos y exagerados. Algunas chicas muestran los cosméticos que acaban de comprar con puntos y algunos chicos muestran su juego recién adquirido. Con solas, en esta escena demasiado animada y caótica, Ikigaya regresó tranquilamente a su asiento sin llamar la atención de nadie. En el proceso, también miró los asientos vacíos detrás de él. Orikita va a almorzar, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer a continuación? El cerebro reproduce todo lo que acaba de suceder en la oficina a una velocidad extremadamente lenta. Mientras Ikigaya abría el pan y se lo metía en la boca, estaba pensando en cómo evaluar a otros estudiantes de la clase y contactar a la presidenta del consejo estudiantil, Orikita Manabu. Hablando de eso, esas dos personas se llaman Orikita, así que de hecho existe una cierta conexión, ¿estás hablando en secreto de mí? De repente, la voz de una niña llegó desde atrás. Ikigaya se giró sorprendido y descubrió que Orikita Suzune había aparecido detrás de él en algún momento y lo miraba con los mismos ojos fríos que antes. Uh, ¿has terminado de comer? Sí, es completamente diferente a un tipo como tú que solo puede comer solo. Dices esto como si alguien estuviera comiendo contigo. Simplemente me gusta estar solo. Orikita Suzune expresó su actitud con voz tranquila. No había confusión en su voz, expresando su firmeza en sus creencias. Ikigaya miró la expresión tranquila de la otra parte y no pudo evitar querer probar. Orikita, si te pidieran que fueras el monitor de la clase D, ¿estarías dispuesto? ¿De qué historia de terror estás hablando? Orikita Suzune habló lentamente con una voz diez mil veces más fría que antes. Tsk, en este momento el valor ese tembloroso de la otra parte en realidad se duplicó. ¿Qué clase de super saiyan es este? Ikigaya se estremeció al enfrentarse a Orikita Suzune, por lo que sacudió la cabeza y no continuó con el tema. Era obvio que Orikita Suzune no tenía ningún interés en convertirse en líder de clase en este momento, e incluso se podría decir que era extremadamente repulsiva. Esto es algo en lo que Ikigaya ha podido pensar durante mucho tiempo. Sin embargo, no hubo ninguna objeción por parte del maestro de clase de Chavasira para que Orikita se convirtiera en la líder de la clase D, lo que significó que Sae Chavasira vio una cierta posibilidad en ello. Según la otra parte, la clave es la actual presidenta del consejo estudiantil, Orikita Manabu, Orikita, ¿quieres unirte a los estudiantes? Por algún error, Ikigaya le propuso una tentación a Orikita Suzune que casi llega al resultado final. Casi en el momento en que dijo estas palabras, la expresión de Orikita Suzune se volvió visiblemente rígida e incluso mostró una pizca de pánico y horror. Sin embargo, la niña rápidamente se ocultó y dijo como si nada. Lo siento, pero no tengo ningún interés en ser un servidor público de los estudiantes, y mucho menos involucrarme en las batallas internas de una burocracia. Estás muy tranquilo. ¿Está bien comparar el sindicato de estudiantes con una burocracia? Ikigaya hizo un juego de palabras. Ya había confirmado a través de la reacción de Orikita Suzune en ese momento que la otra parte efectivamente tenía una conexión profunda con Orikita Manabu. Parece que si quieres que Orikita Suzune se convierta en la líder de la clase, no hay otra manera. Primero debes investigar a la presidenta del consejo estudiantil llamada Orikita Manabu, tú eres Ikigaya-san, ¿verdad? Justo cuando estaba pensando, la voz clara de una chica vino de repente al lado de Ikigaya. ¿Quién eres? Ikigaya estaba tan sorprendido que instintivamente se giró y lo que vio fue ese enorme cofre. Los botones del uniforme escolar están visiblemente sometidos a una presión tremenda que su tamaño no debería soportar, con pechos tan grandes, ¿es esta la clase Kikyou Kusida? Por cierto, ¿cómo supo su nombre? Muchos pensamientos pasaron por su cerebro en un instante, y los ojos de Ikigaya se movieron gradualmente hacia el frente, y luego vio el rostro de Kusida Kikyou por primera vez. Esta es una chica con cabello corto y castaño. Lleva la falda con el largo más corto permitido por la escuela. Se puede decir que parece la chica soñada por la mayoría de los niños. Para ser honesto, como una persona hogareña autista, Ikigaya estaba algo conmovida. Soy Kusida de la misma clase, ¿te acuerdas de mí? Nos conocimos en el autobús. Frente a Ikigaya, Kusida Kikyou habló de una manera muy familiar. Estabas dispuesto a ceder tu asiento en ese momento. Todavía recuerdo esto. Muchas gracias. De nada. Siempre me ha encantado ayudar a las ancianas a cruzar la calle, incluso pasarse los semáforos en rojo, dijo Ikigaya con seriedad. Ja ja ja, eres tan gracioso. Kusida Kikyou pareció divertirse con Ikigaya y comenzó a reír. Pero Ikigaya inexplicablemente sintió que la otra persona estaba sonriendo solo con su rostro. Debido a su observación a largo plazo de los seres humanos, sabía muy bien cómo era una sonrisa real y cuántos micromovimientos y microexpresiones contenía. Pero Kusida Kikyou no tenía nada de esto. La otra parte simplemente sonrió fuera de la atmósfera, o algún tipo de complacencia. Hablando de eso, ¿cómo sabes mi nombre? Ikigaya, al igual que Orikita Suzune, no se presentó, por lo que no pensó que nadie en la clase lo reconocería. Oye, porque vi el plano de asientos de la clase antes y escribí el nombre de todos. Respondió Kusida Kikyou con una sonrisa. Este y vaya, este tipo es más exagerado de lo que pensaba. Ikigaya suspiró en su corazón. Aunque Kusida Kikyou mostró una actitud indiferente en la superficie, el hecho de que la otra parte pudiera hacer las mismas cosas exageradas que él demostraba que ya no era un tipo simple. Hay demasiados monstruos en esta clase. Mientras Ikigaya y Kusida Kikyou se comunicaban alegremente, Orikita Suzune no pudo evitar fruncir el ceño, como si no estuviera acostumbrada a esta atmósfera. Sacó un libro directamente del cajón y empezó a leerlo ella sola. Al ver esta escena, la expresión de Kusida Kikyou cambió inexplicablemente, como si estuviera muy insatisfecha con esta situación y no quisiera que todo terminara así. Aunque ocultó bien su expresión, Ikigaya pudo verla claramente. La otra parte vino a hablar conmigo, no para comunicarse conmigo, sino para ponerse en contacto con Orikita. Entonces, no pudo evitar tener un pensamiento sutil en su mente. ¿Podría ser que Kusida Kikyou-san quiera tener sexo con Orikita Suzune? Capítulo 17. Emoticón de tumbarse en la playa. Orikita Suzune obviamente está completamente harta de Kusida Kikyou, y su comportamiento muestra su extrema impaciencia desde el momento en que aparece. Ikigaya notó esto y tampoco estaba satisfecho con los pensamientos mezquinos de Kusida. Los pensamientos de Lily en ese momento eran solo basura en su mente. De hecho, también pudo observar que Kusida Kikyou tenía un propósito más profundo. Este incidente también puede estar relacionado con la personalidad actual de Orikita Suzune, sin saber nada sobre Orikita Suzune, Ikigaya no pudo evitar tener asociaciones similares. Entonces, basándose en la premisa de promover a Orikita Suzune para que se convierta en la líder de la clase, Ikigaya ignoró los grandes pechos frente a él, o no, Kusida, y dijo con la actitud correcta. Lo siento, la hora de clase casi ha llegado. Necesito tiempo para preparar los libros y obtener una vista previa antes de clase. Este y Kusida Kikyou se sorprendió un poco y al segundo siguiente se dio cuenta de que la otra parte estaba tratando de ahuyentarla. Obviamente, esto fue algo extremadamente inesperado para Kusida. En ese momento, había incluso una oscuridad obvia en sus ojos, pero antes de que la parte oscura estuviera a punto de emerger, la controló bien y dijo con una sonrisa. Entiendo. Entonces te pediré consejo de ahora en adelante, Ikigaya-san. La niña sonrió y le tendió la mano. Ikigaya estaba un poco confundido cuando vio esto. Obviamente no esperaba que alguien tomara la iniciativa de tocar su piel, y ella era una chica tan hermosa. Primero miró instintivamente en dirección a Orikita Suzune, asegurándose de que la atención de esta última se centrará en la obra maestra de Hemingway por quien doblan las campanas en su mano. Entonces, asintió y tomó la mano de Kusida. Por favor, dame más consejos, al ver a Kusida irse, Ikigaya se sintió inexplicablemente incómodo. Al crecer, esta fue la primera vez que tocó la piel del sexo opuesto además de su hermana y su madre. Aunque Kusida Kikyou obviamente tiene problemas, todavía no puede controlar los inexplicables impulsos y emociones en su corazón. No me lavaré las manos durante la próxima semana, Ikigaya sacó el pan y continuó comiendo, pero inexplicablemente sintió que la chica detrás de él emitía una atmósfera extraña. ¿Qué está sucediendo? ¿La S-Queen de repente está enojada otra vez? No puede ser porque acabo de charlar con Kusida, Ikigaya tiene una gran conciencia de sí mismo y habilidades de gestión, y no cree que una chica hermosa como Orikita Suzune estaría celosa porque estaba charlando con otras personas. Así que me temo que hay alguna razón que él no conoce. Justo cuando Ikigaya estaba comiendo pan y le preocupaba que un par de manos demoníacas aparecieran detrás de él y estrangularan su cuello, y estaba preocupado por esto, de repente sonó la radio del campus. A partir de las 5 de la tarde, se llevará a cabo una sesión informativa del club en el primer gimnasio. Los estudiantes que estén interesados en el club, reúnanse en el primer gimnasio. Repito. Hoy, una linda voz femenina resonó en la radio. Club, el sindicato de estudiantes también es parte del club. ¿Conseguirá nuevos miembros hoy? Ikigaya tuvo esta idea instintivamente. No me interesan los clubes. Detrás de él, la chica del iceberg con una atmósfera delicada de repente habló para sí misma. Habiéndose acostumbrado al ritmo de Orikita, Ikigaya se dio cuenta de que la otra parte estaba charlando con él y rápidamente respondió. Estoy interesado en unirme al club. ¿Eh? ¿Es el departamento de bienvenida? Como supiste, ejem, esta escuela es un internado, por lo que no hay un departamento de control del hogar? Un lugar como el club de anime es solo un lugar de reunión para que los muertos pierdan el tiempo. No creo que seas adecuado para perder el tiempo en ese tipo de lugar. ¿Cómo puede ser, no? ¿Por qué me conoces tan bien? ¿Me has investigado en secreto? Dijo Ikigaya, abrazando su pecho, luciendo lastimero como si la niña estuviera demasiado asustada. Esta actitud hizo que Orikita se sintiera aún más fría. Ikigaya rápidamente recuperó la compostura y habló con una ligera vacilación. Orikita, ¿no quieres unirte al club? Parece que necesito dudar de tu memoria, Ikigaya. No solo tienes ojos de pez muerto, sino que ahora parece que tu cerebro también tiene memoria de pez, le respondí desde el principio que no tengo ningún interés en socializando. Así es como va, Ikigaya sintió, ya entendía mejor el carácter de Orikita. Y debido a esto, ahora quiere conocer el otro lado de la fría apariencia de Orikita. Siente que sería muy interesante si pudiera verlo. De repente, Ikigaya sintió un mal gusto en su corazón y, al mismo tiempo, también tenía un estado de ánimo vacilante, y lentamente dijo. Quiero unirme al sindicato de estudiantes. Unión de estudiantes. En un instante, Ikigaya pudo sentir claramente que la respiración de Orikita Suzune se estancaba. La cara de la otra parte, que originalmente era como un iceberg, se derritió instantáneamente como si hubiera tocado el sol, revelando la parte desnuda debajo, es imposible que un tipo como tú haga esto. De repente, la otra parte lo rechazó por completo. ¿Por qué? Ikigaya fingió que no le importaba, es solo un intento. No pensé que podría entrar. Estas fueron las sinceras palabras de Ikigaya. No sentía la posibilidad de unirse al sindicato de estudiantes en absoluto. En comparación, la posibilidad de que mañana consiga el cinturón de Kamen Rider y salve la paz mundial es aún mayor, si, eres bastante consciente de ti mismo, Suzune Orikita se dio cuenta de que sus emociones estaban un poco fuera de control y rápidamente trató de salvarse, de todos modos, para una estudiante como tú que es retraída, tiene mala personalidad y carece de futuro, no puedo pensar en ninguna razón por la cual los estudiantes te reclutarían. No tiene por qué ser tan malo. Admito los dos primeros puntos, ¿por qué crees que tienes un futuro brillante? Mi objetivo es casarme con la mujer más rica, convertirme en amo de casa apoyado por la mujer rica y luego pescar todos los días para que ella pueda ganar dinero para mantenerme. Ikigaya habló de su objetivo final con la actitud de describir un gran objetivo. Parece que mi opinión sobre ti todavía es demasiado alta. Eres simplemente un cabrón, incluso más que Peninsan. ¿Por qué de repente gritaste mi apodo de la escuela secundaria? Ikigaya se sorprendió y se convenció aún más de que Orikita Suzune lo había investigado. Sin duda, esto hizo que la expresión de Orikita se volviera aún más indiferente. De todos modos, tu trabajo es entrevistar al sindicato de estudiantes. No tengo ningún interés en las actividades del club. Cuando fracases, definitivamente me reiré de ti. Ya se basa en mi fracaso, ¿y sí? Orikita Suzune parecía un sapo tratando de comer estúpida carne de ganso, y no tenía ninguna confianza en que Ikigaya se uniera al sindicato de estudiantes. Ikigaya originalmente pensó que era poco probable que se uniera. Pero al ver la apariencia de la otra persona, se preguntó inexplicablemente qué tipo de expresión mostraría Orikita Suzune si se uniera con éxito al sindicato de estudiantes. No, el clásico emoticón de tumbarse en la playa ha empezado a aparecer en mi mente y capítulo 18 El poder de la unión de estudiantes. Orikita Suzune no creía que Ikigaya pudiera unirse al consejo estudiantil, pero aún así no pudo evitar prestar atención a este asunto. Si era posible, incluso esperaba evitar que Ikigaya asistiera a la entrevista del consejo estudiantil. Sin embargo, Orikita también sabía que ella no tenía el poder en este sentido. Su relación con Ikigaya no fue suficiente para hacerle renunciar a la idea de unirse al sindicato de estudiantes. Si insistes en ir al club a reclutar gente nueva, ve solo. Orikita hizo la petición por su cuenta. ¿No quieres ir a verlo por ti mismo? Preguntó Ikigaya con curiosidad. ¿Sabes que cuando el club recluse nuevos miembros, lo más probable es que aparezca Orikita Manabu? No, eso no es necesario. La actitud de Orikita era inexplicablemente más suave que antes, y obviamente no quería que Ikigaya hablara más sobre este asunto. Bueno. Ikigaya no esforzó nada. Después de todo, tenía que contactar a Orikita Manabu y sería más fácil para él hacerlo solo. Por cierto. Orikita Suzune vio a Ikigaya irse y de repente dijo. Cuando vayas, ayúdame a ver si hay un club de karate en la escuela. ¿Karate? ¿Eres una supermujer que puede romper ladrillos con tus propias manos? Ikigaya estaba tan asustado que rápidamente retrocedió, luciendo como si un hombre débil como él es demasiado peligroso. HMPH, si quieres, puedo abrirte la estúpida cabeza con mis propias manos. La apariencia y la adicción de Orikita Suzune son tan estándar como las de una estudiante destacada modelo, pero por dentro es una bestia inesperada. Está bien, preguntaré por ti. Gracias, te debo un favor. En ese momento, Orikita Suzune actuó inexplicablemente ese día, como si Ikigaya la hubiera ayudado a hacer algo con lo que no se sentía cómoda, pero que quería hacer. Al ver la apariencia repentinamente frágil de la otra parte, Ikigaya sintió que surgía un pensamiento extraño por alguna razón. Orikita parece ser bastante linda. Además, si no entrevistas al consejo estudiantil, vendréme reiré de ti lo antes posible. Bueno, debo estar enfermo si solo tuviera ese pensamiento. Y, el lugar donde el club recluta nuevos miembros es el gimnasio de la Escuela Secundaria de Educación Avanzada de Tokio. Ikigaya sacó el manual del estudiante y rápidamente encontró la ubicación en el mapa. Ikigaya observó por primera vez afuera y descubrió que una gran cantidad de estudiantes de primer año se habían reunido aquí. Los estudiantes de la clase D y otras clases se habían reunido aquí y estaban esperando en el lugar. Ante la actividad de reclutamiento de clubes, diferentes clases se enfrentan a situaciones completamente diferentes. Todos los miembros de la clase B se reunieron en un rincón del gimnasio casi como una camarilla, liderados por la principal chica de cabello rosa. La clase C tiene una gran cantidad de personas, pero están muy dispersas. Incluso hay un sentimiento indescriptible de desconocimiento y hostilidad entre ellos. No hay ningún ambiente como el de los compañeros de clase. Además, el número de personas en las clases A y D es muy pequeño, y solo unas pocas personas en las dos clases parecen no tener idea de unirse al club y las razones son completamente diferentes. La clase A puede deberse a que generalmente son académicos de primer nivel y se preocupan más por sus calificaciones en la escuela, pero descuidan otras cosas y son demasiado vagos para participar en las actividades del club. La clase D es simplemente demasiado vaga. Al observar su estado en clase todos los días, puedes saber qué tipo de malas personas son, por lo que, naturalmente, es poco probable que tengan la idea de unirse a un club. Los únicos de la clase D que estaban en la escena, y los únicos que Ikigaya conocía eran Takeru Sudou y Ayankouji. Aunque Sudou tiene mala personalidad, tiene un físico fuerte y parece querer unirse a un club deportivo para mostrar su talento como atleta. Las intenciones de Ayankouji eran completamente desconocidas y no tenía idea de por qué la otra parte apareció aquí. Es mejor no ir allí y buscar problemas. Tanto Sudou como Ayankouji eran del tipo con el que Ikigaya menos quería entrar en contacto. Ocultó silenciosamente su figura, usó su mejor aura para esconderse entre la multitud y descubrió la información detallada del club. Parece que no existe ningún club de karate. Orikita le pidió a Ikigaya que encontrara el club de karate. Con una mirada casual, descubrió que no existía tal club. Pero tras una inspección más cercana, Ikigaya descubrió que la escuela tenía una sala de entrenamiento especial para entusiastas del karate. No entendía, ya que no había un club de karate, ¿para quién se usaban estas salas de entrenamiento? Estudiantes de primer grado, los he hecho esperar durante mucho tiempo. Mientras Ikigaya pensaba, una chica con cabello morado subió al podio y dijo. Soy Tachibana Akane, la secretaria del sindicato de estudiantes. Seré la anfitriona de esta sesión informativa. Por favor, dame tu consejo. A continuación, los representantes de la sociedad iniciarán una sesión informativa sobre cómo unirse a la sociedad. Después de que el secretario del sindicato de estudiantes llamado Jukian terminó de hablar, un gran número de representantes del club subieron al escenario uno por uno y comenzaron a mostrar las características de sus respectivos clubes a los estudiantes de primer año como en una gala del festival de primavera. Ikigaya observó las esforzadas actuaciones de los mayores, con la esperanza de atraer suficientes estudiantes nuevos. Por un momento, sintió como si estuviera viendo acrobacias en un circo. Por supuesto, no menosprecia este tipo de comportamiento, porque sabe muy bien cuántos años de arduo trabajo hay detrás de las acrobacias circenses, lo cual es digno de respeto y de esta manera, los representantes de la comunidad subieron al escenario uno a uno y luego bajaron. Al final, sólo quedó una figura en el podio. El hombre medía más de 170 centímetros, no tan alto. En la parte superior de su cuerpo esbelto, tenía el cabello negro y fresco. A través de sus gafas bien formadas, se podían echar un vistazo a sus ojos intelectuales. Ikigaya y muchos estudiantes reconocieron rápidamente a la presidenta del consejo estudiantil, Orikita Managú, a quien habían conocido en la ceremonia de apertura. Miró a los estudiantes de primer año con actitud tranquila y no dijo nada durante mucho tiempo. Al principio, muchos estudiantes estaban muy desconcertados por el comportamiento de Orikita, pensando que el presidente del consejo estudiantil estaba nervioso, y algunos estudiantes de primer año incluso se rieron de él. Sin embargo, el presidente del consejo estudiantil que estaba en el escenario nos movió. Simplemente permaneció de pie. La atmósfera en la escena gradualmente entró en una atmósfera helada debido al entusiasmo inicial. Al final, todo el estadio se llenó de una tensión y un silencio increíbles. Es tan aterrador. ¿Ha aparecido finalmente un monstruo a nivel de dios? Ikigaya miró fijamente a Orikita Managú, sintiendo una cierta presión dimensional. A diferencia de Ayanokouji y Kogenji, quienes eran todos bichos raros con sus propias características, Ikigaya podía sentir que este presidente del consejo estudiantil era verdaderamente acero templado en un horno. Ante tal nivel de existencia, ¿cómo podrían los estudiantes de primer año que acababan de ingresar a la escuela soportar la presión? Pronto cayeron en una atmósfera caótica e incómoda. Durante mucho tiempo nadie se atrevió a hablar. Cuando este silencio duró unos 30 segundos, todos, soy Orikita Managú, la presidenta del consejo estudiantil. La presidenta del consejo estudiantil, Orikita Managú, finalmente miró lentamente a todos los estudiantes y habló lentamente. Con la graduación de los estudiantes de último año, esta vez el consejo estudiantil también reclutará candidatos de estudiantes de primer año. No hay condiciones especiales para convertirse en candidato, pero si alguien está considerando convertirse en candidato para la unión de estudiantes, evite unirse a otras sociedades. Si alguien quiere unirse a la unión de estudiantes, la unión de estudiantes no lo aceptará en principio. Orikita Managú habló de los requisitos de inscripción del consejo estudiantil con palabras tranquilas y serenas, haciendo que todos los estudiantes presentes sintieran la tensión que parecía atravesar su piel. Además, nuestro sindicato de estudiantes no quiere que personas con ideas ingenuas se presenten a las elecciones. Si piensan que sus capacidades son limitadas, optarán por darse por vencidos. De lo contrario, sólo causará problemas innecesarios a todos. Después de todo, el sindicato de estudiantes de nuestra escuela al tener el poder y la misión de cambiar las regulaciones por parte de la escuela, tiene un estatus especial, sólo damos la bienvenida a personas que puedan entender este asunto. ¿Cambiar los derechos y la misión de las regulaciones? De hecho, es una cuestión de supremacía de la fuerza, y Kigaya comprendió rápidamente el significado de las palabras de Orikita Managú. En ese momento, sintió un malestar inexplicable, pero no podía hacer nada al respecto, porque esa era la regla que tenía que cumplir si quería sobrevivir en esta escuela. Capítulo 19 Vi un ángel en la escuela. La actitud del presidente del consejo estudiantil fue muy fría. Miró a todos los presentes con indiferencia, luego se dio la vuelta y se fue con expresión tranquila. Lo único que pudieron hacer los estudiantes de primer año fue mirarse unos a otros sin decir una palabra. Gracias por su arduo trabajo, este es el final de la sesión informativa. Al ver que la atmósfera en la escena estaba a punto de volverse incómoda, el secretario del sindicato de estudiantes llamado Jukian dijo rápidamente. Ahora comenzaremos a aceptar solicitudes de membresía, además, dado que la solicitud de membresía se procesará hasta el final de abril, estudiantes que quieran volver a postularse después, traigan el formulario de solicitud directamente al club al que desean unirse. Cuando todo volvió a la normalidad, todos los presentes dieron un suspiro de alivio. Sin la presión espiritual emitida por el presidente del consejo estudiantil que era comparable a la de un Shinigami de nivel capitán, la tensión y la opresión en los corazones de los estudiantes comunes desaparecieron repentinamente. Después de eso, los estudiantes de primer año comenzaron a inscribirse en clubes y los representantes señor de los clubes comenzaron a aceptar solicitudes de membresía. Todo encaja. Punto punto punto. Ayanokouji miró todo esto y parecía no tener ningún interés en unirse al club. Solo vino para verificar la situación, así que miró brevemente y se fue con decisión. Cuando Ikigaya vio esta escena, no pudo evitar dar un suspiro de alivio. La persona que más no podía entender era Ayanokouji. Ahora, mientras la otra persona no esté presente, siente que todo su cuerpo está relajado. Oye. ¿Quién eres? Tú también estás aquí. Justo cuando Ikigaya estaba a punto de actuar, alguien de repente le habló desde un lado. Se giró y descubrió que era Takeru Sudou, y junto a él había otros dos estudiantes. Según la presentación al comienzo de la escuela, Ikigaya recordaba vagamente que sus nombres eran Ikekanji y Yamauchi Haruki. Uh, ¿me estás llamando? Ikigaya no esperaba que Sudou tomara la iniciativa de detenerlo. Antes no tenía sentido de presencia en el salón de clases y era simplemente una persona transparente. Sí, tú también quieres unirte al club. Aunque Sudou tiene una personalidad ardiente, está muy familiarizado con los demás. Incluso si no sabía el nombre de Ikigaya, cuando Kanji e Ike y Yamauchi expresaron confusión sobre la existencia de Ikigaya, Takeru Sudou ya estaba pensando para sí mismo con una sonrisa. Me ha gustado el baloncesto desde la escuela primaria, así que quiero unirme al equipo. Club de baloncesto. Nada mal, al ser observado así, Ikigaya sintió que se le ponía la piel de gallina. Quería terminar esta conversación lo antes posible y dijo rápidamente. Lo siento, yo también quiero unirme al club, así que me voy primero. De acuerdo. Ikigaya se fue con una expresión tranquila, dejando solo la figura atrás. ¿Quién era esa persona hace un momento? Después de que todo terminó, Haruki Yamauchi no pudo evitar preguntar. Parece completamente discreto. ¿Es de nuestra clase? ¿Quién sabe? Kikuanzi parecía indiferente, no te preocupes por él. En lugar de ese ojo de pez muerto, apurémonos y encontremos un encuentro fatídico. Mi objetivo es convertirme en la primera chica de la clase de en hacerme amiga de una chica. Gente que es amiga. Tu chico, Sudouken sacudió la cabeza, por cierto, ¿por qué no lo dejaste unirse al grupo de chat de chicos de la clase hace un momento? ¿Eso no permitió que todos los chicos se unieran? Ah, lo olvidé. Después de todo, él no tiene sentido de existencia, Kikuanzi parecía ofendido, aquí nadie sabe su nombre. Sí, hablemos de eso más tarde. Sudou asintió, sin molestarse en prestar atención a Ikigaya, sino que se centró por completo en la próxima entrevista con el club de baloncesto. Y. Es realmente problemático socializar. Ikigaya caminó por el camino hacia el gimnasio con una expresión de impotencia en su rostro. No es que no pueda charlar con Sudouken y otros, es solo que ha estado acostumbrado a vivir solo durante mucho tiempo y no está acostumbrado a interactuar con otras personas en absoluto. Incluso si hacerlo fuera útil para una futura promoción de clase, no podría simplemente quitar esta cara, al igual que un tren de alta velocidad no podría detenerse directamente debido a la inercia, Ikigaya buscó en una gran cantidad de agencias de clubes y pronto descubrió el centro de registro del sindicato de estudiantes. El proceso de reclutamiento del sindicato de estudiantes de este año es tan intenso que entre todos los estudiantes de primer año, solo se reclutó a una nueva persona. Ikigaya primero hizo cola para registrarse en la oficina de registro de entrevistas. Un gran número de personas se habían reunido aquí, todos los cuales eran individuos de cada clase que consideraban sobresalientes. Después de todo, el sindicato de estudiantes simbolizaba el alto estatus dentro de la escuela. Si la escuela se convirtiera en una sociedad pequeña, el sindicato de estudiantes sería equivalente a un departamento gubernamental. Unirse al sindicato de estudiantes equivale a ser superior a los demás. Esta es la percepción de la mayoría de los estudiantes. Ikigaya no tiene idea de ser superior a los demás, ni cree que tenga la capacidad de unirse al sindicato de estudiantes. Vino aquí para registrarse simplemente para obtener información sobre la presidenta del consejo estudiantil, Orikita Manabu. En ese momento, el equipo se movió gradualmente y Ikigaya se dio cuenta de que después de algunas personas, sería su turno. Y no fue a ese momento que descubrió que las dos personas delante y detrás de su equipo eran muy diferentes, e incluso se podría decir que eran únicas. De pie frente a Ikigaya estaba un hombre alto y calvo que parecía un gigante verde sin tinte. Solo estar allí hizo que Ikigaya mirara hacia arriba. Detrás de él estaba una chica de cabello rosado que sonreía todo el tiempo, con grandes ojos brillantes. Sus pechos eran tan grandes como los de Kusida Kikyo y Lucía tan deslumbrante como el sol. ¿Qué posición elegí? Compañero, ¿también estás aquí para inscribirte en el sindicato de estudiantes? Cuando Ikigaya estaba entumecido, la chica de cabello rosa tomó la iniciativa y dijo. Mi nombre es Sonami Ichinose y soy la monitora de la clase B. ¿Monitor clase B? ¿Por qué un pez tan importante tomaría la iniciativa de saludarme? Hola, hola. Respondió Ikigaya vacilante, sin entender la situación en absoluto. ¿Eh? ¿Ya me presenté? ¿Por qué no te presentas? Ichinoseonami parecía un poco decepcionado, y sus grandes ojos brillantes inmediatamente se atenuaron un poco. Mi nombre es Ikigaya Hachiman, un estudiante de la clase D. Como caballero, Ikigaya no podía soportar ver a la hermosa chica mostrando esa expresión, por lo que solo pudo responder con impotencia. Hola, Ikigaya-san, parece que seremos los próximos en competir. Al ver la respuesta de Ikigaya, Ichinoseonami inmediatamente sonrió. Su actitud fue extremadamente sincera, sin mostrar cálculo ni hostilidad en absoluto. Esto dejó atónito a Ikigaya, que había estado en contacto con bichos raros en esta escuela, sintiéndose como si hubiera visto un ángel, no, ya lo he visto. Soy Katsuragi Koei de la clase A. Como si viera la estrecha comunicación entre las dos personas detrás de él, el hombre calvo que estaba frente a Ikigaya también tomó la iniciativa de hablar. Creo que la competencia en el sindicato de estudiantes esta vez será feroz y no mostraré piedad. Uh, ¿qué tipo de desarrollo cómico apasionado es este? El propio Ikigaya estaba indefenso. Simplemente vino aquí para espiar información, ¿por qué estaba inexplicablemente involucrado en la competencia entre estos grandes? ¿Hay algún error? Capítulo 20 La preocupación del presidente del consejo estudiantil. El sindicato de estudiantes no tiene el mayor número de entrevistas, pero debe ser el más estricto. Todos los nuevos estudiantes tuvieron que hacer cola durante mucho tiempo solo para registrarse. Y la mayoría de los estudiantes no se relajaron después de obtener las calificaciones para registrarse. Después de todo, este es solo el paso más simple para entrevistar al sindicato de estudiantes, y la verdadera prueba viene más tarde. Después de que fuera su turno, Ikigaya fue al mostrador de inscripción del sindicato de estudiantes. Hay dos mesas en el mostrador de inscripción y dos funcionarios del sindicato de estudiantes están sentados allí, a saber, la presidenta del sindicato de estudiantes, Orikita Manabu, y la secretaria del sindicato de estudiantes, Tachibana Akane. ¿Eh? Presidente del consejo estudiantil. Ikigaya estaba atónito. Nunca imaginó que el presidente del consejo estudiantil recibiría las inscripciones de los nuevos estudiantes en persona y se sentaría en el mostrador de inscripción. ¿No debería encargarse este tipo de cosas un subordinado al azar? Compañero, ¿quieres inscribirte en el sindicato de estudiantes? Mientras Ikigaya estaba atónito, la estudiante de último año llamada Tachibana Akane habló lentamente con una suave sonrisa. Por favor, diga primero su nombre y clase. Mi nombre es Ikigaya Achiman, un estudiante de primer año en la clase de Ikigaya respondió vacilante. La presión de Orikita Manabu era tan fuerte que no pudo evitar doblar un poco la espalda, ¿eh? ¿Eres estudiante de la clase de? Cuando escuchó que Ikigaya era de la clase de, la expresión de Akane Tachibana de repente se volvió sorprendida. Obviamente no esperaba que un estudiante de la clase de apareciera aquí. El registro del sindicato de estudiantes de años anteriores, clase de, básicamente no tuvo nada que ver con estas cosas. Estas no son solo algunas reglas especiales del campus, sino también una deficiencia de la propia clase de, que pocas personas pueden superar. Ejem, al parecer notando que Tachibana Akane estaba atónita por el hecho de que Ikigaya estaba en la clase de, la presidenta del consejo estudiantil, Orikita Manabu, tosió dos veces, lo que provocó que la primera volviera a sus sentidos de inmediato. Tsk Tsk, ¿qué tipo de mirada dominante y dominante es esta? La evaluación de Ikigaya sobre Orikita Manabu volvió a aumentar, y también se volvió cada vez más seguro de su relación con Orikita Suzune. Al menos esta cara de aspecto frío es realmente del mismo origen, lo siento, estaba aturdido. La cabeza de Akane Tachibana se sacudió levemente. Rápidamente se recuperó, se disculpó con Ikigaya con una sonrisa en su rostro, luego sacó un formulario de registro y dijo, primero complete su información de registro de identidad y luego vaya allí. Número. De acuerdo. Cuando Ikigaya estaba completando información, el presidente del consejo estudiantil de repente insinuó a Tachibana Akane. Este reaccionó inmediatamente y dijo, ¿por qué quieres unirte al consejo estudiantil, Ikigaya-san? ¿Eh? ¿Ha comenzado la entrevista? No entendía por qué Tachibana Akane de repente hizo esa pregunta, Ikigaya, quien esencialmente estaba aquí solo para preguntar sobre la información de Orikita, ciertamente no decía la verdad. Pero tampoco estaba preparado para responder las preguntas de la entrevista con antelación. A toda prisa, solo pudo responder. Entonces que, no tengo muchos amigos en la clase. En lugar de perder el tiempo socializando, podría hacer algo que me ayude a mejorar. Y todavía estoy en clase. D, para que nadie sepa lo que sucederá en el futuro, es necesario tener una cierta garantía para su futura vida en el campus. ¿Eh? Después de que Ikigaya terminó de hablar, descubrió que el presidente y el secretario del consejo estudiantil frente a él tenían expresiones extrañas y lo miraron fijamente. ¿Qué, qué pasó? Dije algo mal, mientras Ikigaya estaba atónito, Ichino Seonami detrás de él dijo con una sonrisa. Ikigaya-san, eres tan increíble. No esperaba que tuvieras pensamientos tan profundos cuando ingresaste a la escuela por primera vez. Yo también quiero aprender de ti. Aunque las palabras de Ichino Seonami fueron muy simples, en cierto sentido, empujaron a Ikigaya al centro de atención. Otras personas a su alrededor que querían unirse al sindicato de estudiantes no pudieron evitar mirar a Ikigaya y deliberadamente llamaron la atención. Ikigaya se dio cuenta de que Ichino se simplemente estaba diciendo cosas sin querer. La otra persona probablemente no pensó demasiado cuando dijo estas palabras, pero el resultado fue que le agregó problemas innecesarios, no es nada fantástico. Para aliviar la desconfianza de otras personas sobre él, Ikigaya dijo con calma. En realidad, la gente de mi clase me acaba de hacer una broma. Esos tipos dijeron que esperaban que alguien en la clase pudiera unirse al consejo estudiantil, y luego me echaron sin decir nada. Una palabra. Ven aquí, no puedo evitarlo, estas palabras provienen de la experiencia personal de Ikigaya. Todavía recuerda el momento en que inexplicablemente se convirtió en el representante de la clase y participó en la entrevista del sindicato de estudiantes de la escuela secundaria porque fue excluido. De repente volvió el sentimiento de muerte social. ¿Es eso así? Ichino Seonami estaba atónita. No respondió a lo que Ikigaya quiso decir cuando dijo esto. Sin embargo, la actitud de los otros estudiantes de primer año que se inscribieron en Ikigaya cambió inmediatamente de la vigilancia a la indiferencia, o incluso el desprecio. Ikigaya escapó con éxito del estado de crítica. Sin duda, todo esto fue visto por el presidente del consejo estudiantil, Orikita Managú, pero se limitó a observar todo el proceso y no dijo nada. Después de completar el formulario, Ikigaya obtuvo su número de entrevista vigésimo cuarto y se hizo a un lado solo. En comparación con la mayoría de las personas a su alrededor que caminaban juntas o se reunían con los miembros de la clase, se podría decir que Ikigaya está en una liga propia aquí. Porque él fue el único de la clase D que vino a registrarse en el sindicato de estudiantes. Pero esto sin duda es algo bueno para Ikigaya, ya que los demás en la clase no lo notarán, pronto, Ichinose, incluidos los solicitantes detrás de Ichinose, completaron rápidamente el formulario de registro y cada uno recibió su propio número de registro. Hay menos de 30 personas registradas para participar en el sindicato de estudiantes, pero entre estas 30 personas, a excepción de Ikigaya, casi todos son estudiantes de élite de la escuela. Este grupo de personas seguramente brillará en este mundo orientado a la fuerza en el futuro. Por supuesto, esto no tiene nada que ver con el propio Ikigaya. Estimados candidatos, la hora oficial de la entrevista es mañana a las 11, 30 del mediodía. La ubicación será en la sala vacía al lado de la oficina del sindicato de estudiantes. Ténganlo en cuenta. Después de que finalizó el proceso de registro, Akane Tachibana habló con todos de manera amable. Entonces, Ikigaya y las otras personas que se inscribieron en el sindicato de estudiantes se fueron directamente sin quedarse aquí demasiado. La calidad de los estudiantes de primer año de este año es muy buena. Recogiendo una gran pila de formularios de inscripción, Hukian dijo con una sonrisa en su rostro. ¿Tiene el presidente algún objetivo favorito? Se dice que es un proceso de solicitud, pero la presencia de Orikita Manabú como presidenta del consejo estudiantil significa que el proceso de entrevista ha comenzado oficialmente en este momento. Cada movimiento de todos los estudiantes de primer año se ha convertido en material de entrevista para la selección del presidente estudiantil. Ese tipo de la clase D. Dijo Orikita con calma, con los ojos fijos bajo sus gafas, recopila tanta información sobre él como sea posible. ¿Eh? ¿Te refieres a Ikigaya Hachiman? Tachibana Akane no esperaba que entre tanta gente, Orikita Manabú le diera la mayor prioridad a ese chico aparentemente discreto de la clase D. Pero debido a que la otra parte era el presidente del consejo estudiantil, Tachibana no tuvo ninguna duda y asintió de inmediato. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyenos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.